Oye, buenas tardes, Canarias. Vamos a hablarles de una realidad que ha ido en aumento en los últimos años. Hablamos de la ludopatía en los jóvenes a raíz de la irrupción de las casas de apuestas, tanto físicas como online, que han copado el mercado. He gastado un euro nada más en un momento, hemos perdido y seguimos nuestro camino. El que juega está destinado a perder, pero si no va a apuestas, no ganas. Y vamos a hablar con 12 familias de Antigua en Fuerteventura que pueden ser desalojadas de sus casas por impago del promotor. Las viviendas han pasado a ser propiedad de un banco que amenaza con dejarlas en la calle. Se pagaba fielmente cada mes, pero ni el banco ni el juzgado nos permite hacerlo y ya nos han tachado como ocupas. Estamos en pleno centro del municipio de Santa Úrsula, en su zona comercial, y vamos a contarles cómo varios ladrones entraron durante la madrugada, durante la noche, en esta tienda de telefonía móvil y se llevaron casi 60 terminales. 60 teléfonos cuyo importe asciende a 15.000 euros. Y hoy, Wendy, además, trágico suceso ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria. Pues sí, hoy también hablaremos de este triste suceso ocurrido en el barrio de San José, en la capital Gran Canaria, en el que una mujer rocía a su propia madre en su domicilio con ácido. En estos momentos se encuentra bajo cuidados médicos. Hoy les daremos todos los detalles de este brutal agresión. ¿Y hay miedo aquí entre los vecinos? Un poco, porque siempre ha estado en este callejón, siempre ha estado ellos discutiendo, dirándose cosas, con pelea con cullillos, pelea con todo. Y en las historias de BTC hoy, damos las gracias, José. Qué honesto es eso de dar las gracias, ¿verdad? Pues sí. Por ejemplo, Wendy, ¿por qué das las gracias? Pues mira, yo le daría las gracias a todos los espectadores que nos acompañan cada tarde. ¿Por Rebeca? Yo también, pero por los hijos que tengo. Y yo por la oportunidad que tengo cada tarde de compartirla además con dos chicas maravillosas. Y por ejemplo, uno de nuestros invitados, Mayron, da las gracias, es un chico transexual, le quiere dar las gracias a su novia y le va a pedir matrimonio, pero ella no sabe nada. Ser transexual no significa tener ninguna enfermedad, ninguna patología rara que diga la gente. Ser transexual significa poderío y fuerza en sí mismo para saber quién eres y por lo que estás luchando. Gracias, señor. Son dos mujeres como protagonistas. ¿Qué ha pasado? Pues sí, nosotros hoy, como siempre, vamos a hacer un recorrido por todo el archipiélago, pero nos vamos a quedar en Gran Canaria, concretamente en el barrio de San José, porque este pasado lunes la Policía Nacional ha detenido a una mujer que ha rociado con ácido la cara de su propia madre en su domicilio, causándole así graves heridas. Al parecer, las primeras pesquisas apuntan a que precedía de mala situación entre ambas. Tenían mala relación, pero quien nos va a dar todos los detalles de esto es Arabella, que se encuentra concretamente ahí en el barrio de San José. Arabella, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, Canarias. Pues a primera hora de esta tarde, el magistrado titular del juzgado de instrucción número 2, hoy actuando de guardia, Rafael Pázaró, ha decretado la libertad con cargos y sin fianza para la presunta agresora que roció con un producto corrosivo a su madre el pasado 28, el domingo, en el barrio de San José. Se ha decretado la libertad con cargos y sin fianza por dos motivos. En un primer momento, la acusada presentó pruebas de que en el momento en el que ocurrieron los hechos no se encontraba en el lugar donde todo ocurrió y también hay personas que aseguran haberla visto en otro lugar. También, por otro lado, la agredida a su madre. En ningún momento acudió cuando ocurrieron los hechos a un centro hospitalario, sino que lo hizo al día siguiente. Por ese motivo, se ha decretado la libertad con cargos y sin fianza para esta persona de 24 años. Eso sí, se le ha puesto una orden de alejamiento tanto de su madre como de su hermana. A la bella. También, por otro lado, dime, Wendy. Yo quería preguntarte, ¿esta mañana te has ido hasta allí? ¿Te has ido a buscar a la madre y creo que has podido hablar con ella? ¿Qué te ha contado? Pues sí, Wendy, nosotros teníamos el objetivo esta mañana de intentar localizarla y finalmente pudimos hacerlo. Eso sí, ella nos pidió que mantuviésemos su anonimato y así lo vamos a hacer. Estuvimos hablando con ella. Ella misma fue la que nos abrió la puerta, por lo tanto, está en su casa y no en el hospital. Pudimos ver las lesiones. Es verdad que tiene lesiones de ese líquido corrosivo que todavía no ha sido identificado tanto en las manos como en el antebrazo como en la cara. La cara sí que la tiene muy afectada. No ha querido darnos datos de cómo sucedieron los hechos ni tampoco de la relación que tiene con esta hija que supuestamente la agredió, esta hija de 24 años. Eso sí, Wendy. Y nosotros también seguimos investigando a ver si conseguíamos darle un poco más de luz al caso y conseguimos hablar con un vecino y conocido de la familia que sí nos arrojó un par de datos más para saber por qué se desencadenaron así los hechos. Ellos siempre estaban discutiendo y peleando. ¿Y con esa chica, con esa hija en concreto había tenido más problemas? Sí, discusiones sí, porque ella fue la que indujo a la hija a estar con el que vendía droga ahí en San José. ¿Y hay miedo aquí entre los vecinos? Un poco, porque siempre ha estado en este callejón, siempre ha estado ellos discutiendo, tirándose cosas, con pelea con cuchillos. Y a veces y esta calle la cierran todas allá con tabiques. Todas las casas de calle de Ocupa. Porque eso ahí detrás es un hervirero de Ocupa. Pues esto era precisamente lo que le contaba un vecino de la zona a Arabella. Estaremos muy pendientes por si traciendo algún que otro detalle de esta brutal agresión, Rebeca. Cualquier última hora se lo vamos a contar aquí en Buenas Tardes Canarias. Wendy, luego regreso contigo, pero nos quedamos con esa brutal, terrible agresión de una madre, de una chica a una madre. Voy a presentar a los contertulios que me acompañan esta tarde en Buenas Tardes Canarias. Vamos a comenzar nuestra mesa de actualidad. Belén Hidalgo, portavoz del Círculo Feminismo de Podemos. Buenas tardes, Belén, bienvenida. También damos la bienvenida a Alito Meso, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca, buenas tardes a todos. Paco Martín, buenas tardes. Santi Falcón, buenas tardes. Willy Díaz, buenas tardes. Y Gabriela Maestre. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, terrible lo que acabamos de conocer, esa agresión, Belén, de una hija de 24 años a esa madre. Parece que la relación no era buena, pero ha acabado así, de esta manera. Incluso no llamando a los servicios sanitarios para que la atendieran, me parece bastante grave, ¿no? Y, bueno, pues, otro caso, ¿no?, que nos azota, pues, en los hogares, violencia doméstica, ¿no?, le podríamos llamar, ya que no es violencia de género. Y bastante grave que sea una chica tan joven y que a su madre, pues, le haya causado estos efectos. Sí, como decíamos, ¿verdad, Gabriela? La relación entre madre e hija no era buena, había discusiones, los vecinos lo escuchaban, pero, bueno, que haya acabado así, que una hija sea capaz de rociar con ese ácido, parece ser. Bueno, son viejos conocidos de la policía. Piensa que ellos hayan tenido, tienen antecedentes. No es la primera vez que ocurre algo de este tipo o de estas circunstancias. Hablaba el testigo de que incluso habían llegado a ver peleas con cuchillos. Tenían discusiones, ¿no? Tenían bastantes discusiones. Hay miedo en el barrio ante esta familia, que es bastante conflictiva. De hecho, la persona que acompañó a Arabella me contaba que una vez cerca de la casa dijo que no quería que los vieran con los periodistas por si acaso la familia podía identificarlos, ¿sabes? O sea, están asustados. Los casos de violencia doméstica, y además sorprende que la madre haya explicado que no ha denunciado a su hija y que no quiere hablar de ella. La violencia doméstica se trata precisamente de eso. Está mucho más oculta que la violencia machista. Cuesta más denunciarla. Más en este caso también. Está Guillermo comentando que los vecinos lo saben y tampoco lo denuncian. Y entonces cuando salta la luz, pues salta con una gravedad como esto, como un caso en el que una hija presuntamente ha lanzado ácido a... Como lo que es, a su palabra. Y su madre no lo denuncia. Es el segundo caso que ocurre en Canarias en este último mes de octubre. El caso del padricidio, el chico que mató ahí en las Alcabadaneras a su padre y a su madre, por lo visto. Ya estamos viendo este caso. Mucho menos grave, la verdad. Tenemos que estamos en una sociedad donde el respeto a los mayores y el respeto a la experiencia está muy por debajo del respeto que estamos intentando siempre obtener hacia la juventud. Y lo que está bien claro es que hay que intentar concienciar a la sociedad de una manera u otra que lo más importante que nosotros tenemos en la experiencia son nuestros mayores, nuestros padres y son las personas que se han encargado constante y continuamente de nosotros. Sin duda alguna. Y esto es mucho más grave de lo que nosotros pensamos. No solamente por el propio hecho, sino por el propio ejemplo que podemos dar a la propia sociedad de cara a un acto tan horroroso como este. Bueno, sabemos que está siguiendo la investigación. Willy, cualquier última hora lo contaremos aquí en Buenas Tardes, Canarias. Antes de comenzar nuestra mesa de debate, quieren ustedes participar con nosotros. Nuestro hombre de las redes sociales, Enrique Pérez, nos recuerda, como cada tarde, cómo hacerlo. Buenas tardes, Enrique. Pues buenas tardes, Rebeca. Un día más aquí en la redacción del programa para contarle a la gente que nos pede de casa que se animen a participar con nosotros a través de las redes sociales. Para que nos cuenten lo que opinan sobre lo que estamos tratando ahora mismo en el debate o también para ofrecernos temas de cara al futuro. Anímense y escríbanos al WhatsApp al 699-50-0944, a Facebook, Twitter o Instagram. Además también recuerden que nos pueden enviar fotografías, desde cualquier lugar de las islas para colocarlas en la sección del tiempo. Les esperamos en la mayor red social de Canarias. Muchas gracias. Buenas tardes, Canarias. Y hoy comenzamos en Antigua, en Fuerteventura, pendientes del futuro de 12 familias que pueden perder sus casas por impago del promotor. Esas viviendas han pasado a ser propiedad de la entidad bancaria, en concreto de Banca March, y amenaza con dejarlos en la calle. Es una misma realidad con distintas situaciones, pero los residentes lo que pasa es que miran al futuro con incertidumbre. Nos dirigimos al pueblo de Antigua. Al parecer, un promotor ha dejado de pagar unas viviendas y deja en la calle a nada más y nada menos 12 familias majoreras. Vamos a hablar con ellos, a ver qué es lo que nos cuentan. Algunas familias han tirado la toalla, otros están buscando como locos un alquiler. Vamos a hablar con Gustavo. Sí, aquí somos 12 familias afectadas, en el cual el banco quiere hacer un desahucio. Aquí estamos todos de alquiler, ¿ok? Eso es para empezar. ¿Y han pagado religiosamente? Hemos pagado religiosamente hasta que no hay una cuenta para ingresar el alquiler de la vivienda, ni por parte del juzgado, ni por parte del banco. Entonces, hemos dejado de pagar. ¿Te has tenido que meter de Ocupa en otro de los pisos vacíos? Sí, he tenido, me he visto en la obligación de ponerme a un lado. Primeramente porque no hay donde vivir ya, los alquileres, no hay, no hay viviendas. También hay, algunos de ustedes han recibido una fecha límite, ¿no? ¿Cuál es esa fecha? Esta parte saldría en el día 6 de noviembre. Hay mucha gente que ha tirado la toalla, no han podido resistir esta situación. En la isla hay muchísimos casos como estos. ¿Qué hace esa gente? Es que, ¿qué hace esa gente? ¿Dónde se van? No hay alquileres, tenemos una isla de viviendas que están ocupadas por viviendas vacacionales. Aquí se da la situación de gente que está en la calle, de gente que tiene que compartir piso con 5 o 6 personas. Hola. Hola, buenos días. Hola. Dígame, Antonio Pérez, ¿sí? Sí, Antonio Pérez. Y estoy en el pueblo de Antigua con algunos vecinos que dicen que usted, como promotor de estas viviendas, ha lavado las manos. Yo no soy promotor de ninguna promoción en Fuerteventura. Yo fui gestor de alquiler de una empresa que me contrató para eso, pero nada más. Yo no soy promotor de ninguna promoción. ¿Está bien? ¿Por qué? Yo el alquiler que tengo es suyo, Antonio. ¿De quién? ¿Quién alquiló? ¿Aquí en Antigua no me alquiló usted? Sí, sí. Correcto. No, no. Yo fui gestor, que yo soy una inmobiliaria y he gestionado los alquileres. El dueño de eso era Fuertecom, si no recuerdo mal. Vamos a llamar a la empresa Fuertecom que nos mencionaba antes. Información Movistar. El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. ¡Hala! ¿Y ahora qué hacemos? Lo que hacemos es la institución. Y es que, al parecer, el promotor pedía en su día una financiación al banco. Al no poderlo pagar, la entidad bancaria simplemente se ha quedado con esas 12 viviendas. Bueno, los vecinos, como ven, pagaban religiosamente el alquiler, pero como el banco no les ha facilitado una nueva cuenta, ellos no pueden hacer los ingresos. Vamos a irnos hasta Antigua, hasta Fuerteventura. Allí está Rosy Polín con algunos de los vecinos afectados. Buenas tardes, Rosy. Muy buenas tardes, Canarias. Buenas tardes. Rosy, enseguida vamos a conocer un poquito más a fondo la realidad, la situación real de estos vecinos. Nosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis para la publicidad y enseguida regresamos con Antigua y con más contenidos aquí en Fuerteventura. Perdón, buenas tardes, Canarias. Ya estamos aquí de vuelta en Buenas Tardes, Canarias. Vamos a seguir hablando de esa situación tan delicada en la que se han visto envueltas 12 familias de Antigua en Fuerteventura. Rosy Polín está con algunos de los vecinos afectados. Te saludamos de nuevo. Rosy, buenas tardes. ¿Cómo se han visto envueltos ellos en esta trama? Y además, ¿cómo empezó esta pesadilla para los vecinos? Buenas tardes, Rebeca. Si te parece, comenzamos hablando con uno de los afectados. ¿Cómo han llegado a esta situación? A ver. Bueno, esta situación viene aparejada a que nos quieren desahuciar con contratos de alquiler en vigor y que todavía no entendemos. Contratos de alquiler de unos cinco años, ¿no? Sí, cinco años tengo yo, por ejemplo, y está en vigor. Yo hace 13 años que estoy viviendo aquí y ahora me vine al banco diciéndome que me tengo que ir. Y ya, ahora que todavía no lo entiendo, no entiendo el porqué. ¿Quién es? Dime, Rebeca. Una pregunta, ¿cuándo ellos reciben la primera notificación? ¿Por parte ya sea del promotor o del banco? ¿Quién ha recibido de todos los que están aquí esa notificación por parte del promotor o por parte del banco? A ver, a ver, a ver, ven para acá, por favor. Por parte del juzgado. ¿Cuándo la recibías? Nos las mandaron alrededor de hace unos ocho, siete, ocho meses. ¿Dime? Unos siete, ocho meses. Unos siete, ocho meses. ¿Y qué es lo que piensas hacer? Pues si no se paraliza ahí, es que no podemos hacer otra cosa. Bien, vamos a conocer la situación de Lucía. De Lucía, nombre bonito, por cierto. De Lucía, porque lo tuyo quizás está más complicado porque tienes mascotas y eso es lo que a ti te lleva... te tiene fatal porque tienes que buscar un sitio, un alquiler, la cosa está muy complicada en la isla de Fuerteventura. ¿Y cuál es tu situación en estos momentos? A ver. Mira, en estos momentos, en el día de ayer, a las diez y media de la mañana, nosotros fuimos desahuciados, mi esposo y yo, por orden jurídica y, bueno... O sea, ¿se acercan a tu casa, te entregan el papel? No, no, no. Ese es el problema, que a nosotros no nos dan ningún informe escrito, sino por una notificación por teléfono, por WhatsApp. Ajá, ¿por WhatsApp? Sí, la abogada que nos está representando, sí. Esta abogada que nos está representando para recurrir, para que nos permitieran terminar el tiempo que nos quedaba del contrato, nos manda un WhatsApp diciendo, Víctor, lo sentimos, pero no va a poder ser. El día 29 de octubre a las 10 y 30 debéis dejar la casa. Bien, entonces tú dejas la casa y te metes en otra casa que está vacía, se nos emociona, ¿es normal? Es normal. Y estás ahora mismo de Ocupa en otra casa de las que han dejado. Sí, Rosy, porque no hay donde, no hay casas. Hemos estado buscando y yo tengo mascotas y los muebles, todo porque las casitas son alquiladas sin muebles y hemos amoblado todo. No tenemos donde poner las cosas, entonces había una casa al lado mío, a dos casas de donde estoy, libre, y me he tenido que poner allí porque no me han dado mucho tiempo. Date cuenta que al recurrir debían haber paralizado la fecha de salida y no fue así. Se quedó con la fecha anterior y... Lucía. Y mi esposo y yo. Lucía, y ustedes han tocado... A ver, ¿qué está escuchando, Rebeca? Sí, yo sé que me está escuchando. Lucía, ¿y ustedes han tocado la puerta del ayuntamiento? ¿Les han contado la realidad? ¿Les han aportado ellos alguna solución? Nada, nadie se interesa en esta situación. Aquí no ha venido ni el ayuntamiento ni el alcalde, nadie. Lucía, para... Estamos solitos. Lo que podamos hacer aquí. Para que nos quede claro, vamos a ver, usted recibe un WhatsApp de su abogada. Le dice que ayer tenía que abandonar a las 10 y media de la mañana. ¿Usted abandona su casa? ¿Aparece alguien por allí? ¿Aparece la policía local? ¿Aparece algún representante del juzgado? ¿Simplemente usted abandona la casa con su marido? ¿Los señores del banco han ido por allí? Sí, han ido los representantes del banco y los del juzgado. Pero yo no he salido para nada porque, la verdad, ¿a qué voy a salir si me han echado a la calle? Pero ayer, ayer aparecieron. Mi esposo ha ido a trabajar y hemos... Sí, en la hora de la mañana, a las 10 y media, estuvieron aquí. Trajeron al cerrajero y hicieron lo... Y cerraron y ya está. Lo que nos cuenta, usted no tiene ninguna esperanza. ¿Ya se hicieron echado? No, no sé. No tengo ninguna esperanza. ¿Está de ocupa? Lucía, una pregunta. Ahora me he quedado de ocupa, sí. Una pregunta, ¿qué relación tiene usted con su abogada para que su abogada se ponga en contacto con usted mediante whatsapps y sin ningún contacto físico? Ninguna. Ninguna, aquí está al lado mi esposo. Vamos a acercarnos por aquí al... Porque mi esposo es el que ha tenido el contacto con la abogada por whatsapp, todo nos lo habló por whatsapp, no nos regaló ni una llamada, ni se presentó. Solo hizo lo que tenía que hacer, según ella. Pero que era una abogada de oficio, que era una abogada de oficio, porque lo que usted me está diciendo aparentemente es un acto... No es una abogada de oficio. Pues entonces aparentemente hablando parece una negligencia por parte de la abogada. No es una abogada de oficio, no es una abogada de oficio, ella es una abogada paga, yo pagué 660 con la consulta, luego me manda y me dice que... Que eso lo iban a paralizar, por lo menos la fecha de salida, que era el día 29 la iban a quitar, que ella iba a tratar de que nos dejaran cumplir el contrato, o mínimo 8 meses más en la vivienda. Claro. Pero que ya estaba todo, se estaba gestionando. A los dos días, o no, perdón, al día siguiente me manda un whatsapp con una notificación, diciéndome que me tengo que abandonar la casa el día 29 a las 10 y media de la mañana. Bueno, esa es la forma, Rosy. Sí. Entonces yo la llamo y no me coge el teléfono. Ustedes no han ido a juicio ni nada. Después le escribo un whatsapp. Vamos, yo le pongo uno de mi... Todavía no vamos a ir por ahí porque yo creo que, sí, es inaudito, la verdad que es una forma de proceder no muy común por parte de un abogado que se dirija a sus clientes por whatsapp y que le comunique el desahucio, pero ellos, Rosy le ha planteado al banco de quedarse en la vivienda, de negociar con ellos para seguir abonando el alquiler. ¿Ellos qué creen que el banco quiere hacer con esas casas? El banco quiere hacer con esas casas venderlas y a un inversor y que luego alquilarlas más caras o ponerlas como alquiler vacacional. ¿Ustedes han intentado negociar con el banco, quedarse en esas casas, de alguna manera? De alguna manera nosotros intentamos, hace un año pasado, que el banco nos las diera como para irlas pagando, ¿no? Para esto de alquiler con opción a compra. Con opción a compra, ¿no? Y lo que nos han dicho que no, que ellos quieren es vender todas las viviendas de un solo golpe a un inversor para que el inversor haga lo que crea necesario con ellas. Pero hay otro hecho que os sorprende, ¿tampoco han tenido ninguna reunión? ¿Se han interesado por parte del ayuntamiento de la realidad que están viviendo? ¿O ustedes han tocado la puerta del consistorio? El ayuntamiento, los vecinos, mis vecinos han ido al ayuntamiento y la verdad es que no les han dicho nada. Tengo un vecino aquí que él fue y él te puede explicar un poco mejor. Voy, 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 voy con él. Pues sí, te lo explico porque tampoco entendemos la actitud de las administraciones públicas. Este vecino, sí, que ha ido al ayuntamiento, ¿verdad? Sí, bien. Hombre, yo he comentado el caso y me han dicho simplemente que es algo fuera de, que ellos no tienen competencia, que se tiene que resolver por el tema civil y que no iban a entrar en el tema. De ellos hoy tenemos una reunión y no me han llamado más ni me comentaron. Hombre, no tienen competencias, pero ustedes están empadronados en Antigua. Son vecinos de ese pequeño municipio, tienen 11.000 habitantes aproximadamente. Vecinos de ese municipio son. De alguna manera la administración pública tendrá que responder o ayudarles de alguna manera. Sí, pero nadie, ni siquiera al Cabildo, que le hemos mandado mensaje y correo al presidente del Cabildo y nadie quiere hacerse caso de las casas. Parece que Tenerife obran de otra manera y ayudan a la gente. Aquí simplemente o te salva o te hunde. Bueno, el caso es distinto. Muchísimas gracias, muchísima suerte. Gracias por estar con nosotros en directo, por acercarnos un poquito mejor a la realidad que están viviendo ustedes. Rosy, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Canario. Buenas tardes, Rebeca. Bueno, hoy dejamos a estas familias que miran al futuro, como decíamos antes, con incertidumbre, porque no saben qué va a pasar con ellos. De hecho, una vecina ya nos ha contado que a través de WhatsApp decide abandonar su casa porque iba a ser el desahucio. Que lo decías tú perfectamente. Es inaudito que la abogada haya actuado de esa manera y también lo decía Santi. Yo creo que... Sí, pero eso no es el hecho de la cuestión, porque bueno, que tú haces una letrada, una abogada, pues bueno, a ellos no les arregla nada la situación. A mí me ha dado la información y le ha cobrado una... Entonces, ¿está la consecuencia? ¿Seguimos pagando la consecuencia de la crisis? Pero yo entiendo lo que dicen los vecinos cuando dicen que en Tenerife se actúa de una forma y allí se actúa de otra. Es verdad que la administración local en Santa Cruz de Tenerife tomó el toro por los cuernos y empezó... No, no, pero son casos distintos. No, pero son viviendas de protección oficial. Aquí son viviendas privadas. Si me dejan terminar, en este caso yo no le estoy pidiendo que haga lo mismo que el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero sí tomó la iniciativa. Pero en este caso podría tomar también al Ayuntamiento la iniciativa para intentar negociar con el banco o ser el intermediario con los vecinos y el banco. Pero no puede ser más de los vecinos. Claro, entonces el problema está en que el Ayuntamiento se ha quitado de en medio, se han quitado todas las autoridades y han dejado a los vecinos solos. Y ahora, ¿qué pasa? No hay ninguna asociación que han parado a los vecinos y por lo tanto ellos no se pueden defender. Porque hay una indefensión ahí de los ciudadanos. Es decir, ellos tenían un contrato de alquiler y de hecho tiene que haber una denuncia en el juzgado. ¿Y quién la ha puesto? ¿El banco? ¿El promotor? ¿Quién la ha puesto? La capacidad de negociación que tiene el Ayuntamiento de Antigua en este caso Hablando de un municipio de 11.000 habitantes con una gran ayuda de Antigua en este caso. A ver, de todas maneras, como todo en esta vida. Es que yo creo que estamos viviendo una etapa social bastante conflictiva. Primero porque siempre estamos hablando de personas y de un determinado de tragedias o de problemáticas humanas. Que eso hay que tener mucho cuidado. Pero esto no es de tres días para acá. O sea, hace ocho meses estos señores recibieron una carta. Y la movilización se produce ocho meses más tarde. Hay que intentar ver cuál es el camino donde se pueden haber soluciones. Pero lo que está claro es que la propiedad privada, yo no soy, yo por mi trayectoria, no voy a ser aquí uno que voy a defender a los blancos, pero lo que está claro es que la propiedad privada no se puede hacer cargo de lo que se tiene que hacer cargo la justicia o las propias administraciones. Y también es verdad que los ciudadanos también tienen que actuar con la suficiente antelación para poder salir para adelante. Y después también es verdad... ¿Son de entonces estos vecinos que tendrían que haber hecho? En eso tiene razón. Pero también el ayuntamiento, su misión es construir viviendas oficiales. Por muy pequeño que sea, no tiene nada que ver. La obligación es ceder terreno... ¿Cuántas litros? ¿Cuántas litros? ¿Cuántas litros? Igual. ¿Cuántas? ¿Cómo? Hay una contradicción, porque según Onda Fuerteventura, de las 18 viviendas, seis son de protección oficial. Entonces, hay algo que no entienden. Claro. Es decir, hay seis de las 18 que son de protección oficial. Eso dice Onda Fuerteventura, el público digital. Por eso nombran a 12. Las seis que están vacías. Belén. Quizás... Sí, creo que lo que hay es un drama a nivel general en cuanto al problema habitacional, ya uniendo no solo la crisis anterior, porque parece que esto es un embargo que posiblemente venga de la burbuja inmobiliaria que está afectando y utilizando la burbuja del alquiler vacacional para finalmente expulsar a esta gente a la calle, que además están con un contrato en vigor. Parece que la nueva ley ya de alquiler puede permitir que incluso te pongan en la calle y no encuentres a dónde pagar, porque son personas que no tienen necesidad. Están pagando, han pagado. No, y ellos querían pagar. Está claro que este banco está ya promoviendo. Se ve que o tiene comprador o tiene un interés. Es decir que como hacemos en todos los casos, este programa se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Antigua. Ellos han declinado estar con nosotros y verter alguna opinión sobre esta realidad. Vamos a seguir de cerca. ¿Qué pasa con esas viviendas en Antigua, en Fuerteventura? Se lo contaremos aquí en Buenas Tardes, Canarias. Dejamos Fuerteventura porque vamos a hablar de un grave problema que se ha normalizado en nuestra sociedad a raíz de la aparición, yo diría casi descontrolada, de las casas de apuestas online y física. Seguro que ustedes han visto alguna de ellas en su pueblo, en su ciudad. Se trata de la ludopatía entre los jóvenes, el perfil más corriente en los últimos tiempos. Estos, los jóvenes, caen con mucha facilidad en las redes de un modelo de negocio que parece haber sido diseñado a medida para ellos. El 18% de los jóvenes en Canarias tienen riesgo, según el gobierno, de adicción a las nuevas tecnologías, entre las que se incluyen, por supuesto, las apuestas deportivas. Hoy vamos a ver exactamente cómo está la situación en todas esas casas. Yo creo que una vez a la semana, una vez al menos, creo que hace daño. Pero si ya es habitual, hasta en el mismo día, y repetidas veces, yo creo que sí. ¿Ustedes, por ejemplo, entran en algún momento en estado de frustración, cuando, por ejemplo, como en este momento me acabas de contar, pierden dinero? No, no, para nada, para nada. Hemos venido a probar la suerte y no ha salido, pero bueno, tampoco es que haya perdido mucho, haya perdido un euro. ¿Se gastó mucho dinero? No, 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 un euro. ¿Suele apostar en grandes cantidades o...? No. ¿Y habitualmente? No, dos veces por semana. El que juega está destinado a perder, pero si no va a apuestas, no ganas. Él es Juan Capafons, psicólogo y además catedrático en la Universidad de La Laguna, con cinco años a sus espaldas de experiencia investigando la ludopatía. Está pasando lo que de alguna manera preveíamos hace algunos años. Estábamos muy centrados en las drogas con sustancia psicoactiva, cocaína, heroína, cannabis, y poco a poco nos han ido ganando también otro tipo de adicciones, donde no hay sustancia psicoactiva, pero que los comportamientos y el craving y el anhelo pueden ser indistinguibles. Es decir, puede ser tan adictivo un juego patológico como un consumidor de cocaína o heroína. Tienen el efecto montaña rusa, ¿no? Es decir, suben con un estado de euforia, de optimismo, de sensación de control, de que van a triunfar, de que ahí prácticamente van a salir millonarios, y cuando empiezan en la cruda realidad, que es el que siguen apostando y siguen apostando, y no consiguen más que perder, y luego tener que seguir apostando para intentar cuanto menos recuperar, pues entra un mecanismo de frustración muy potente, y en todos los mamíferos, y nosotros no dejamos de serlo, frustración igual a agresión, ¿no? En Canarias la ludopatía se ha disparado en el juego online. ¿Debe el gobierno intervenir y prohibirlo? Vamos a debatir sobre esa pregunta. ¿Debe el gobierno intervenir, prohibirlo? Lo cierto es que el perfil del ludópata ha cambiado, porque ya no es el señor mayor que jugaba a las tragaperras, aunque sigue existiendo ludopatía y gente que juega a las tragaperras, pero la oferta de juego en nuestro país, la vemos aquí en Canarias, se ha ido de madre, es demasiada, es desorbitada. Pero vamos a ver, es que España es un país que no tiene esta tradición, los países anglosajones siempre hemos visto, siempre han apostado a los caballos, al fútbol, nosotros... De hecho muchas empresas son extranjeras. ...unos nuevos para nosotros, y seguramente no hemos sabido controlarlo, por lo menos las personas que están empezando a jugar, que están empezando a engancharse, que están empezando a ser adictos, personas que son ya ludópatas. Yo leía hoy sobre el tema, y me sorprendía incluso la inmediatez, es decir, hay gente que apuesta al fútbol, y apuesta para ver quién mete el primer gol. O sea, allá no esperan al resultado del final del partido, a ver quién va a ganar, sino allá lo que quieren es ganar... Eso se ha generalizado. O sea, lo que quieren es... Lo vemos en la tele continuamente. Si adivinas quién marca el primer gol en el partido, España-Rusia, pues te llevas tanto, depende de lo que apuestes también. Ahora fíjense que el año pasado se emitieron más de dos millones y medio de anuncios sobre juegos. Dos millones y medio de anuncios. Es que tiene que ver la publicidad, pero también tiene que ver, por ejemplo, se ha perdido también un poco la cultura del esfuerzo. Ahora creemos que realmente es posible tener una vida relativamente fácil, conseguir dinero. Y después también hay un fallo muy importante, y es que ya estamos empezando a hablar de prohibición, cuando todavía no se ha llevado a cabo una prevención. Sobre todo, algo que están demandando desde hace mucho tiempo los psiquiatras de las unidades especializadas en adicciones, que hablan de que este tema se puede tratar bastante bien, con muy buenos resultados, precisamente por tratarse de gente joven. Ya es más complicado cuando son gente adulta. Falta control. Por ejemplo, ¿se les pide a los jóvenes los DNI cuando van a acudir a una casa de apuesta física o cuando apuestan de forma online? Esto es una cosa mucho más grave, creo yo. O sea, ya no solamente no es una cuestión de control, es una cuestión de que estas casas de apuestas empiezan a educar y a generar una serie de comportamientos de marketing para que la gente más joven y con muy poco nivel adquisitivo pueda apostar y pueda vivir apasionadamente esa apuesta. O sea, hay apuestas de un euro, de dos euros, pero no una apuesta de un euro, de que tú apuestas un euro a un partido de fútbol, a un primer gol. Si apuestas dos euros y puedes ganar 200 euros, si aciertas diez apuestas. Y creas que no, tú tienes que ver a los chavales de 17, 18 años, 19 años, que los ves en casa... Santi, lo que es incomprensible... Suponen que es una forma fácil de ganar dinero. Pero lo que es incomprensible... Eso es lo que nos atrae. Es divertida para ellos, es divertida para ellos. Es incomprensible que en un país como este, que se ha prohibido el anuncio de tabaco, no se puede anunciar el tabaco y no se puede anunciar alcohol, se anuncie con tanta libertad unos juegos, escúchame, unos juegos que están diseñados para enganchar, no solamente a los jóvenes, sino a la mayoría de las personas. Es decir, ese bombardeo continuo en tu casa, entrando por la pantalla, de que apuestes desde un euro, como decía Santi, hasta diez euros. Y ese caminar por la calle... Escúchame, ese caminar por la calle... Y te dan, y te dan... Donde las casas de apuestas están a la vuelta de la esquina... Y no te piden el carné. No podemos tratar a los ciudadanos como niños, los ciudadanos son responsables, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo que no podemos hacer es empezar a prohibir y a regular las cosas. ¿Y por qué no anuncias el tabaco y el alcohol también? No, no, pero vamos a ver, hay técnicas de mercado, técnicas son perversas, están prohibidas. Y en este momento, por eso mismo no se publicita el tabaco, por eso mismo no se publicita el alcohol, y lo que está bien claro es que no solamente hay una cuestión de estas, sino que se cogen absolutos, mueven tanta pasta, que cogen absolutos ídolos sociales para ir a promocionar. Estamos hablando de cuánto puede cobrar Neymar por promocionar la casas de apuestas. Pero un tío tan limpio y tan ejemplar como Nadal. No, perdón un momento. Vamos a ir un momentito, por favor, a la mesa. Vamos a hacer un... ...patrocinar un equipo de fútbol, cuando los valores del fútbol son todo lo contrario a las apuestas. Vamos a abrir un paréntesis, vamos a preguntarle a una experta, vamos a preguntarnos a una psicóloga del Colegio Oficial de Santa Cruz de Tenerife, a Gabriela Auriemma. Hola, Gabriela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está afectando a la sociedad, en especial a los jóvenes, el que se esté expandiendo de forma desorbitada a este modelo de negocio, las casas de apuestas, tanto físicas como online? Bueno, los jóvenes, no solo los jóvenes, sino toda la persona que tiene un poco una predisposición a lo que es una tendencia a la impulsividad. ¿Por qué? Porque ese tipo de apuestas, sobre todo la online, tiene la posibilidad de ser en cualquier momento disponible y sobre todo sin la mirada de otra persona que te puedan juzgar, porque cuando tú vas a apostar en un lugar de apuesta, ya está entrando y ya sabes que ahí es un lugar. En cambio aquí, desde casa, desde cualquier sitio, te puede esconder y lo puede hacer de forma tan libre. Y entonces te siente sin límite. Sobre todo eso, la falta de límite. Claro, pero jugar se puede jugar. Y aquí está bueno. Pero, Gabriela, jugar se puede jugar. Pero te voy a preguntar una cuestión en concreto. ¿Cómo se trabaja en el ámbito familiar, sobre todo con los jóvenes, para que este juego no se convierta en una adicción? Bueno, todo está... La tecnología, todo lo que es online, la web, o sea, es parte de nosotros, ¿no? Entonces no la podemos eliminar. El utilizo, el límite a la tecnología que hay que poner. Eso sí, en cualquier situación. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso del juego. Entonces el juego es un entretenimiento, es algo diversivo, ¿no? Entonces, pero cuando empieza a pasar a ludopatía, o sea, a patos, a sufrimiento, entonces ya estamos hablando de una adicción. ¿Y cuándo empieza a transformarse? Cuando, por ejemplo, una persona pierde lo que son las relaciones sociales, el entorno, entonces se aísla, eso ya es determinante para un joven, ¿no? Entonces un joven puede tener un móvil, utilizar una app, pero, claro, todo depende de los límites. De los límites que se pongan, sobre todo, al uso de Internet, porque muchos juegan de forma online. Muchísimas gracias, Gabriela, por aclararnos sobre todo cómo atajar, cómo abordar este problema entre los más jóvenes. Vamos a seguir debatiendo, porque además vamos a contar con un testimonio muy interesante, pero hacemos un paréntesis, vamos a saludar a Paco Luis para que nos dé el avance de los servicios informativos de esta casa. Buenas tardes, Paco Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes a todos. Vamos con este avance informativo. En titulares resumimos la actualidad de la jornada y empezamos hablando de medicamentos, de miles de medicamentos homeopáticos que van a dejar de venderse en toda España. De hecho, el boletín oficial del Estado, el BOE, ha publicado el listado completo con esos fármacos. De momento podrán continuar en el mercado. Son poco, más de 2.000, de los casi 20.000 que se comercializaban hasta ahora. De ellos, casi 2.000 quedan excluidos. Un asunto judicial, porque el juez ha decretado libertad provisional y sin fianza para la joven de Las Palmas de Gran Canaria, que supuestamente roció con ácido a su propia madre. Esto ocurrió el pasado fin de semana. El magistrado le imputa un delito de lesiones. Durante su pase a disposición judicial, la denunciada tiene 24 años, aportó pruebas convincentes de que a la hora en la que supuestamente habría cometido ese ataque, se encontraba ella en otro lugar diferente. Asimismo, la agredida, la madre, no acudió a un centro sanitario nada más ser supuestamente atacada, sino que lo hizo el día siguiente. Y la Policía Nacional, que ha detenido a tres personas, bueno, tienen entre 21 y 38 años, como presuntos los tres autores de un delito de tráfico de drogas cometido al parecer en el seno de una asociación, un colectivo canábico ubicado en el sur de Tenerife. Las actuaciones policiales permitieron la intervención de más de 2.000 gramos de marihuana y 25 gramos de hachís, además de dinero en efectivo. En esta operación se verificó que los compradores de sustancias estupefacientes se dirigían a la asociación de la que obtenían la droga que era destinada luego, bueno, con posterioridad para su consumir. Bueno, pues es un avance, pero hay mucho más. Todo se lo contaremos como cada noche, bueno, a las 20.30 en el Tenerife Noticias 2. No falten, que les esperamos. Quedan ahora, Rebeca, muy buen acompañados, con buenas tardes, Canarias. Hasta luego. Gracias, Paco Luis, porque nos queda mucho por delante durante toda la tarde. Como les contaba, vamos a contar con el testimonio de un joven que cayó en las redes del juego, que él supo detectarlo y que ahora mismo se encuentra rehabilitándose y intentando salir de la luz de la ludopatía. Lo tenemos con nosotros, él no quiere mostrar su identidad. Yo lo voy a llamar José por dirigirme a él. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Bueno, enseguida nos vas a contar tu testimonio. ¿Cómo caíste en las redes del juego de la ludopatía? ¿Cómo lo detectaste que es importante y sobre todo, cómo estás luchando para salir de ese vicio? Pero será en unos minutitos a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta aquí en Buenas Tardes Canarias y hablando en nuestra mesa de debate de la ludopatía entre los jóvenes. Tenemos el testimonio hoy en el programa de José. Lo vamos a llamar así porque él quiere salvaguardar su identidad. Él cayó en las redes del juego. Él estuvo durante muchos años ludópata, supo identificar el problema y ahora mismo está luchando por salir de él, por rehabilitarse. José, buenas tardes de nuevo. ¿Cuándo te inicias en el mundo del juego? A partir de los 39 años empecé a jugar lo que son las máquinas de bingo y eso ya me aburrió. Era como que lo tenía controlado y ya a los 40 empecé a los juegos online, a las apuestas deportivas. ¿Y tú te das cuenta que te vas enganchando poco a poco? Te das cuenta, pero es como que que juegas y ganas, vuelves a jugar, dices que no vas a volver a jugar y vuelves a caer en el juego. ¿Cuánto apostabas y cada cuánto jugabas? Yo podía apostar diversas cantidades, a lo mejor apostaba 10 euros, a lo mejor apostaba 20, 50, según el dinero que tuviera encima. ¿Pero cada cuánto jugabas? ¿Todos los días, semanal? Todos los días. ¿Todos los días entrabas y a todo tipo de apuestas? ¿Tú te levantabas con esa actitud? Hoy voy a jugar a través de internet. Sí, a todo tipo de apuestas, desde el ping-pong, baloncesto, fútbol, todo. Y lo más grave de todo es que te veías en las salas de apuestas, también en las salas de recreativas se juega online, las máquinas estas de apuestas, te veías a personas mayores con sus hijos apostando, con sus hijos, niños de 13 años que yo los vi ahí. O sea, José, ¿tuviste eso con tus propios ojos? Con mis propios ojos. ¿Y a ti cómo te afecta la ludopatía a tu vida familiar, a tu vida laboral? A mí, ahora mismo, anteriormente, porque ahora estoy en un proceso de rehabilitación, sí me afectaba. En el trabajo tenía problemas con mis compañeros, estaba fijo en tensión, con mi familia no tenía contacto con mis padres, estaba más distanciado, tuve que dejar a mi pareja, mi pareja a día de hoy la dejé y no sabe que soy ludópata y en eso me afectó mi vida. Ahora no, ahora con el proceso este que estoy llevando de rehabilitación, todo ha cambiado, toda mi vida ha cambiado. Tú en un momento dado logras parar y dices, quiero salir de esto. Te das cuenta, eres consciente del problema. ¿Quién te ayuda, José? Soy consciente del problema cuando tocas fondo, cuando tocas fondo, cuando te coges una nómina entera y como digo yo, y te la fundes en el juego. Yo llegué a fundirme una nómina entera y recurrí a mis padres. ¿En un día te gastaste? No, no, en un día no, en un día no, en una semana. En una semana, bueno, tiempo o poco, para el salario de un mes, ahí es cuando eres consciente de que tienes un grave problema. Sí, ahí es cuando toco fondo y como decimos todos los que estamos metiendo en este tema, cuando te das cuenta que tienes un problema es cuando tocas fondo. Claro. Y entonces, ¿a quién recurres? ¿A tu familia más cercana? ¿Amigos? ¿Alguna entidad? Recurro a mis padres. Ellos, en primera instancia, se enfadan, ¿no? Como es normal, pero luego, automáticamente, se ponen conmigo manos a la obra para ayudarme y conseguimos contactar con el centro Aluesa que trabaja, son especialistas en esta enfermedad y en varias adiciones o enfermedades, porque esto es una enfermedad, adición, una enfermedad. Sí. Y ahí empiezo mi proceso de rehabilitación gracias al centro este. Ahora mismo, mi vida ha cambiado. Yo, yo, de verdad que me estoy quedando un poco impresionado, sobre todo por la valentía que tiene y estábamos hablando aquí en ese momento del bombardeo que tienen los jugadores en esta cuestión, por donde quiera que pase, por donde quiera que vea alguna pantalla de televisión, ese bombardeo, ¿cómo lo llevas tú? Porque al final, sé que debe ser una de las cuestiones más difíciles que estás haciendo ahora mismo para desengancharte del juego, Nosotros, una de las normas que tenemos los que nos estamos rehabilitando en Aluesa cuando vemos ese tipo de propaganda en televisión es automáticamente cambiar a otro canal, porque hasta que no se regule el tema de la publicidad en el juego, pues esto es una locura porque estás viendo un partido de fútbol, te gusta el fútbol y te encuentras con la publicidad y la publicidad no te dice los efectos que produce ni las graves consecuencias, ¿no? ¿Y tú crees que debería prohibirse ese tipo de publicidad? Yo creo que se debería prohibir. ¿Por qué? Porque estás induciendo a que personas vean a su publicidad, vayan a jugar y se hagan adictas a... Estás creando enfermos porque no estás diciendo la verdad en esa publicidad. Pero claro, tú eres consciente de que esto es un gran negocio también. Esto es capitalismo, esto es el capitalismo. Mira, José, una pregunta, ¿qué significa que lo tenías controlado? O sea, antes dijiste que al principio empezaste como con las máquinas tragaperras o algo y que lo dejaste porque lo tenías controlado. ¿Qué significa? Que ya sabías cuándo ibas a ganar, cuándo no ibas a ganar. Esa famosa cantinela que hemos escuchado constantemente cuando dices que vas a un bar y ves que la máquina hace tiempo que no da el premio y que uno tiene como la intuición de que en ese momento si te pones a jugar y dejas la máquina según lo ha dejado la anterior te puedes llevar el premio. ¿Eso existe? ¿Eso es verdad? ¿Eso era lo que tú sentías y por ese control lo dejaste de hacer? En lo que son las máquinas sí es verdad lo que tú estás diciendo cuando eres ludópata entras a un bar y ves a la gente jugar y dices mira, esa máquina está a punto ahora voy a echarle unas monedas y me voy a llevar el premio. Pero el tema es que en estos tipos de juegos inmediatos que ganas dinero inmediato como las apuestas deportivas ya no, las máquinas traga perra al ganar dinero tan rápido o sea, una apuesta de 10 euros y ganas 30 eso es dinero rápido eso te hace el que tú sigas jugando llega el momento de que no ganas de que pierdes y después lo que quieres es recuperar ese dinero y sacas dinero y vas perdiendo dinero y así hasta que te arruine Se pierde se pierde mucho más de lo que se gana pero José tú estás hoy aquí en Buenas Tardes Canarias para lanzar un mensaje sobre todo de positividad de usted mismo porque de esto se sale José Sí, de esto con ayuda se sale quien diga que se sale sin ayuda ese está equivocado José una pregunta solamente ¿qué técnicas utilizan para empezar a desengancharte del juego? ¿qué te hacen charlas? ¿te ponen delante de una máquina para que tú no vayas a por ella? ¿qué se hace? Lo que es terapia de grupo con más enfermos como yo nosotros tenemos unas normas que tenemos que cumplir no podemos manejar dinero solamente tres euros al día si gastamos más de tres euros no estamos saltando las normas si no gastamos algo de los tres euros tenemos que justificarlo con nuestro control que lo hacen los familiares o las parejas en este caso y las terapias te dan tres euros para que tú puedas gastártelo para comprarte un refresco un café a ver si me entiendes o sea te dan tres euros para tus gastos como si dijese para el gasto diario ¿ya hay medicación? en mi caso creo que hay medicación para esto pero en mi caso no el centro no no me no me no me no me dedica es más bien psicológico o sea es una terapia de grupo con psicólogos con terapeutas con profesionales que te ayudan a ti a tus a tus familiares o tu pareja a salir del juego José te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros un testimonio muy valioso y te deseamos de aquí desde aquí muchísima fuerza muchísimo ánimo porque estamos convencidos de que vas a salir así que sigue luchando José muchas gracias gracias a ti un saludo buenas tardes bueno les voy a tratar de dar una pregunta a la mesa quiero que me respondan con un sí o un no sobre un problema grave que estamos abordando hoy la ludopatía en los menores ¿están en peligro nuestros jóvenes por estas casas de apuestas por esta publicidad sí o no? Willy no lo sabría decir hombre ha estado en peligro él con 39 años hay que apelar a la responsabilidad individual no podemos dejarlo todo en manos de la administración la educación es muy importante la educación el padre va con el niño de 13 años ¿cómo va a hacer eso? bueno el entorno familiar también importante Belén se ha hecho mención a la regulación y creo que ha dicho que faltarían debajo de los anuncios que esto afecta realmente a la salud la sociedad de la información donde más información tenemos con los jóvenes es donde más están cayendo en el juego yo prohibiría este tipo de anuncios sí pero sin duda sin duda sí rotundo Gabriela sí porque no existe una percepción del riesgo y como vemos tampoco hay o sea hay un vacío legal también así que por lo tanto sí bueno pues con esa rotundidad que ha dado la mesa nosotros vamos a cambiar de asunto porque fíjense hay unos vecinos en los llanos de Aridane en la isla de La Palma que Wendy están en pie de guerra por una palmera así es Rebeca nos vamos a ir hasta la isla bonita hasta los llanos de Aridane porque como bien decías estos vecinos están en pie de guerra están enfadados por unos informes que ha encargado el ayuntamiento que ponen de manifiesto que la palmera popularmente conocida como Mayatingo no cumple con las condiciones óptimas y tiene que ser talada ¿qué pasa aquí? pues que los vecinos muestran su rechazo ante esta tala porque para ellos la palmera es un símbolo significa mucho más que una palmera y por ello nos vamos a ir hasta la isla de La Palma Gonzalo al final ¿qué va a pasar? Buenas tardes Wendy buenas tardes Rebeca buenas tardes Canarias en sus pantallas están viendo la palmera de Mayantigo es la histórica el icono de los llanos de Aridane esta guasintonia robusta que mide 24 metros y que actualmente tiene una desviación de 4.5 metros en su tronco es por eso que el ayuntamiento de los llanos de Aridane está estudiando cortar esta palmera que además se ha convertido en histórica pero bueno uno de los vecinos comerciantes de la zona es Eder que nos cuenta que la palmera ha estado toda la vida aquí si la verdad que desde que yo tengo uso de razón siempre la he visto ahí y cuando me enteré que la quieren cortar pues es una pena ojalá se pudiera buscar alguna solución para no tenerla que cortar pero es que sería una pena la verdad si se pudiera encontrar una solución antes de tenerla que cortar se perdería algo grande aquí en los llanos de Aridane bueno y aquí tenemos también a don Jaime que don Jaime usted es vecino desde hace muchos años más que Eder yo creo muchísimos años porque yo soy más viejo que él bueno y don Jaime usted la ha visto toda la vida ahí ¿qué opina sobre él? que se pueda cortar esta palmera esa palmera la he visto toda la vida toda la vida y esa palmera es un símbolo de los llanos de Aridane incluso está hasta en el escudo es una pena que se tenga que cortar es una pena que no se no se busque una solución si es que la hay porque primero está la seguridad de las personas antes que la palmera eso es lo primero pero es una pena que no se busque una solución que no se busque un sistema que se pueda salvar esta palmera antes de cortarla como bien dijo el compañero aquí pero si no hay solución y peligra la vida de las personas y de un colegio que haya detrás de niños primero está la vida y la seguridad de las personas como bien ha dicho el concejal bueno además nos decían los vecinos que muchas veces cuando hay muy fuerte viento se mueve mucho la estructura de la palmera pero bueno está con nosotros el concejal José María Rivera concejal de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de los Llanos de Arirane icono de los Llanos concejal que se va a hacer bueno buenas tardes lo primero pues decir que no queremos cortarla lo que queremos es que haya seguridad en la zona sobre todo seguridad en un colegio estamos al lado de un colegio como podemos ver en una plaza donde se reúne mucha gente sobre todo en la época del carnaval al lado de viviendas y donde pasan muchos vehículos como estamos viendo ahora mismo no queremos cortarla pero si nos preocupa como digo la seguridad de la zona la palmera ya hemos hecho varios informes hemos hecho tres informes estamos pendientes de un tercero que se hizo ayer mismo se llevaron muestras para un laboratorio de Gran Canaria para ver la situación del corcho de la fibra de la palmera y de su interior están esperando el último informe que se hizo en el día de ayer si no me equivoco en el día de ayer se hizo se recogieron muestras y se las llevaron a Gran Canaria pendiente de ese informe si Wendy dime quería preguntarle ya le han hecho tres informes a esta palmera que cuenta con 86 años que está al lado de un colegio los tres informes dicen que no cuenta con las condiciones óptimas y que tiene que ser talada los tres coinciden los últimos tres informes que dicen en este caso los últimos tres informes dicen que la palmera presenta en su tallo en su tronco y en la hoja pues que está sana pero cuando pero tiene a la altura no sé si se puede ver se puede apreciar con la cámara pues unas grietas que nos preocupan muchísimo porque son grietas profundas ayer cuando se sube uno de los técnicos de una empresa privada Gran Canaria pues ve que esas grietas son bastante profundas y la fibra de la palmera no es como en su tallo duro sino que puede tener pudrición por el tiempo concejal no hay otra forma no hay una forma por ejemplo de trasplantarla en este caso o de trasladarla a otro lugar pues por su altura y no solo por eso sino por las raíces que tiene si la palmera ya tiene pudrición perdón en el tronco pues para nada trasplantamos porque la palmera tendrá a morir entonces antes de eso pues la seguridad lo primero entonces en conclusión estamos esperando este último informe del día de ayer el ayuntamiento espera el informe para saber cuál va a ser el resultado en este caso talarla o no una vez que tengamos el tercer informe pues nos reuniremos para saber lo que se puede hacer con los técnicos del ayuntamiento y con los técnicos que han prestado la ayuda del gobierno de Canarias de la Consejería de Política Territorial y las dos empresas que hemos contratado para ver qué podemos hacer gracias concejal gracias a los vecinos también de la zona bueno compañeros sigue la polémica pero esperemos entonces el resultado en Buenas Tardes Canarias seguramente les estaremos dando el resultado de este nuevo estudio y si la palmera continúa aquí o no en los llanos de Aridane gracias Gonzalo por trasladarnos y por contarnos con todo lujo de detalles este caso que está ocurriendo en los llanos de Aridane pero sobre todo a todos los vecinos lo importante es la seguridad nosotros continuamos con nuestra mesa de debate aquí en Buenas Tardes Canarias gracias Wendy decir que la palmera la verdad que llamativa llamativa es será talada no será talada es espectacular yo pasaba este verano al lado de la palmera y no te queda otra que mirar para arriba yo ahora me voy intranquilo porque no sé cuál es el futuro de la palmera pues ya te lo contará el ayuntamiento en los próximos días mira Lito si se cayó el dedo de Dios en Agaete se puede caer a palmera eso te lo garantizo una historia muy bonita la plantó un farmacéutico en el año 1932 o sea es algo que ha ido siempre que ha estado unido a los llanos de Aridane así que yo creo que para la gente del pueblo para la gente es importante claro que sí vamos a cambiar dejamos la palmera ya que Lito está intranquilo el próximo pleno ya se llegará a una decisión y sabremos qué pasa con el futuro de la palmera bueno nosotros vamos a hablar de un fenómeno que está afectando al archipiélago canario es la inmigración sin ir más lejos este pasado fin de semana llegaban tres nuevas pateras al archipiélago el gobierno de canarias ya ha alertado de que no hay capacidad que están desbordados y que no habrá capacidad para atender a tanto menor inmigrante en las próximas semanas sin ir más lejos han llegado en el último año unos 390 aquí a las costas canarias ahora mismo Lanzarote se encuentra desbordada con 186 menores inmigrantes llegados en Patera una isla que solo tenía 27 plazas para menores no acompañados y es que desde el mes de septiembre hasta ahora solo 12 de estos menores han sido trasladados a otras islas las situaciones es complicada y cada vez está siendo más complicada porque empiezan a llegar a otras islas el reparto para las islas de plazas para menores no acompañados es el que es nos hemos comprometido a tener 27 plazas para menores no acompañados y actualmente tenemos 186 menores no acompañados en la isla no tenemos inmuebles no tenemos la logística que conlleva ni los recursos porque no nos han dotado para ello yo ya si es verdad que espero que otras comunidades autónomas se involucren en este tema porque las islas tienen la capacidad que tienen desde el ayuntamiento de tinajo lo que piden es más agilidad en las pruebas óseas para dar más salida a estos menores y es un proceso que no está funcionando todo lo bien primero la policía nacional es quien tiene que llevarles a la prueba ósea no tienen medios suficientes lo estamos llevando desde el albergue con el personal del albergue estamos llevando 10 cada día al servicio que hace su trabajo rápido luego pasa a fiscalía o al forense y ahí es donde se está los vecinos de la santa siguen asombrados por lo que sucede con estos menores y prefieren que se trasladen a otro lugar no hay un control digamos serio hay policía y tal pero lo que estábamos viendo acaba de pasar un grupito de menores y bueno el hecho de que por las noches yo tengo dos hermanas pequeñas y hay esa inseguridad a la hora de salir a la calle tenemos que entender que vienen de fuera y hay que respetarlos siempre con cierta medida de seguridad calcula que son casi 200 inmigrantes aquí y es un pueblo que tiene 900 habitantes 200 personas más se notan en el pueblo ¿sabes? mira yo creo que este lugar en particular de la isla es un lugar muy precioso que hay que conservarlo y que hay que cuidarlo en todo su aspecto por lo tanto sería mejor ver si hay otra solución y enviar un poco más en la parte más poblada de la isla y dejar aquí un poco más tranquilito todos bueno ya lo ven el gobierno de Canarias ya ha dicho que en un mes no habrá capacidad para atender de forma adecuada sobre todo a sus menores inmigrantes Lito bueno a mi lo que me llama la atención es que de verdad que como no llegan pateras todos los días pues esto no parece importarle sobre todo al gobierno de España es decir esto es un problema que tenemos que estar esperando por el ministro Marlaca que vendrá en diciembre o no sé cuándo vendrá para reunirse y ver qué solución se le da yo lo que sí creo es que debemos pedir la solidaridad de las demás comunidades autónomas de este país ya que nadie intercede por esto ni el gobierno de España pues deberíamos desde el propio gobierno de Canarias empezar a pedir el gobierno de España no se está desentendiendo el gobierno de España ha anunciado 435 mil euros sí pero le ha dado mil y pico a Andalucía o sea hay una diferencia porque el problema andalucía es mayor no 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 el problema el problema no se trata de dinero allí llega muchísimas más pateras eso me parece un insulto 400 mil euros me parece un insulto para Canarias en el tema de inmigración pero es más nosotros tenemos un problema de localización y un territorio acotado y eso no se está eso no lo están y eso que se está repartiendo en todas las islas es decir que ya las islas han tomado cuestión y han querido menores inmigrantes pero ya no cabemos más entonces cuando no quepan ¿qué hacemos? aquí lo que está muy mal es que estos menores se conviertan en objeto de batalla política y te digo una cosa si le están dando más a Andalucía simplemente porque en Andalucía ahora mismo va a haber en nada elecciones de ahí que le den mucho más dinero pero vamos a ver es un hecho objetivo que en Andalucía llegan más inmigrantes porque llegan continuamente Lito Baloca va a decir a Canarias llegan unos días y otros días no pero bueno también tiene más población y también tiene más capacidad para aguantar para aguantar esa entrada tiene más vigilancia y tiene más medios todos a la vez no por favor no nos pichemos no se puede tener ese argumento no se puede pero si estamos hablando del número de personas que llegan un lugar u otro y ese argumento no sirve estamos diciendo que están desbordados lo está diciendo el alcalde de Lanzarote si no no por supuesto yo estoy de acuerdo en que se han superado las expectativas y no se está dando una respuesta acorde sobre todo rápida la parte de Andalucía se devuelven inmediatamente pero el problema que tenemos nosotros aquí es que aparte de no tener capacidad y no tener las instalaciones adecuadas para recoger a los menores que es nuestra responsabilidad porque ya no caben más es decir oye pues necesitamos ayuda la ayuda que viene de las otras comunidades del territorio continental entonces es que de verdad tenemos que hacer ¿habrá solidaridad entre comunidades autónomas para acoger a los menores inmigrantes? ¿debe haberla? ¿la habrá en un futuro? debe haberla porque además es un compromiso de todas las comunidades y creo que incluso hasta por ley a mí lo que realmente a mí lo que realmente me asombra a mí lo que realmente me asombra es el comentario primero de este chico diciendo yo tengo hermanas y esto me asusta el otro señor que dice hombre esto es un sitio precioso y a ver si lo pueden llevar a otro sitio porque esto es fea yo lo que creo que estamos hablando de menores de personas estamos hablando estamos hablando de menores estamos hablando de inmigrantes estamos hablando de una tragedia humana y lo estamos hablando muchas veces con una frivolidad tremenda pero frivolidad no me voy a terminar y ya termino o sea intento no alargarme y después nos estamos quejando de los postulados de ultraderecha de los extremismos señores esto hay que saber cómo meterle mano como dice vulgarmente y cómo tratar todo esto pero en todas sus aristas y en todas sus vertientes no podemos estar haciendo de esto algo de si Andalucía más Andalucía menos si Canarias más o Canarias menos nosotros estamos viendo en Canarias un drama no sé cuál es el drama andaluz el canario es real existe y se nos están desbordando se nos están desbordando porque no solamente a esta gente hay que darles de comer hay que darles de comer hay que darles formas hay que darles unas estructuras unas estructuras y unas condiciones vitales para que sean gente que se acomode a poder vivir en sociedad y a poder respetar las nuevas de la sociedad van a permitir que les interrumpa porque hay bastante tensión política sobre esto el programa ha intentado hablar con la delegada del gobierno en Canarias con Elena Mañez estará en las próximas semanas aquí con nosotros en Buenas Tardes Canarias pero hoy sí que Buenas Tardes Canarias ha podido hablar de la tensión a la inmigración con el secretario general del Partido Socialista en Canarias con Ángel Víctor Torres como les digo palabras en exclusiva sobre inmigración para este programa escuchen esto es una competencia de las comunidades autónomas hay un repunte tremendo en algunas de ellas como Andalucía el gobierno central es lo que tiene que hacer colabora da partidas económicas pone medios para poder enfrentarnos a esta realidad que no es cuestión sola de que estos menores inmigrantes y esta inmigración que llega a España se distribuya acorde a las comunidades que debe ser así lo más importante creo que es que seamos solidarios todos la guardia, custodia y tutela de los menores corresponde al gobierno de Canarias y a los cabildos a los gobiernos autónomos y en este caso en Canarias a los cabildos y tenemos que apoyarlo desde las administraciones locales los ayuntamientos cuando se nos requiere debemos estar ahí echando una mano y también debe llevarlo al gobierno central por tanto es una cuestión de todos que no debe servir para enfrentar una institución con otra son palabras del secretario general del partido socialista aquí en Canarias Ángel Víctor Torres querremos conocer otra visión de este asunto vamos a saludar al viceconsejero de políticas sociales y vivienda del gobierno de Canarias Francisco Candil buenas tardes hola muy buenas tardes le quiero preguntar ¿qué está haciendo el gobierno de Canarias y sobre todo ¿qué pide al resto de administraciones? bueno pues el gobierno de Canarias lo que está haciendo es cumpliendo con la competencia que tiene que cumplir y sencillamente está atendiendo a estos menores cuando llegan a las costas ¿no? ¿qué es lo que tienen que hacer las demás administraciones? nosotros tenemos la tutela porque así lo aplica la normativa española y la guarda de estos chicos o sea los lugares en los que estos chicos residen son centros que dependen de los cabiles así está repartida la responsabilidad nosotros en ningún momento desde la comunidad autónoma hemos dicho que esto no es competencia nuestra todo lo contrario lo que estamos intentando es que el resto de administraciones también cumplan de alguna manera con ese papel de corresponsabilidad y de colaboración que se nos pide entre todas las administraciones y aquí en Canarias y yo quiero decir que en este sentido los cabildos perdón le iba a preguntar precisamente por eso por la coordinación si existe o no aquí en el archipelago canario entre cabildos porque la situación en Lanzarote sabemos que es extrema porque así lo ha dicho el presidente del cabildo de Lanzarote y además hay recursos en otras islas en Tenerife en Gran Canaria sí vamos a ver la situación que se está dando en el caso concreto de la isla de Lanzarote es un problema de retraso en lo que es la llegada digamos de los dictámenes de edad que tienen que llegar a través de la fiscalía en ese sentido es verdad que en el centro de Lanzarote ha habido un retraso importante que ha llevado a que aquel centro se haya encontrado pues con más menores que ningún otro centro en Canarias en concreto 110 menores 115 menores ha llegado a Tenerife ahora esa cifra ha ido bajando en algunos casos porque han ido saliendo y han llegado estos decretos de edad que nos confirman que son menores y entonces los podemos trasladar a otros recursos del resto de las islas Tenerife Gran Canaria Fuerteventura son islas que han estado recibiendo perdón por tanto agilidad para que lleguen los resultados de esas muestras o sea saber si son menores o no pero le quiero preguntar también las ha escuchado las palabras del socialista Ángel Víctor Torres decía que este problema de la inmigración es un problema de todos ¿qué le parece Francisco Candil? No tengo ninguna duda de que esto es un problema de toda la sociedad evidentemente estamos recibiendo a gente que viene huyendo de situaciones de pobreza que viene huyendo de persecuciones en el caso de los menores todavía pues de mayor dramatismo si cabe en la inmensa mayoría de los casos y nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir con lo que nos obliga las normativas los acuerdos internacionales y también nuestra calidad como seres humanos evidentemente una de las dificultades con las que nos estamos encontrando es que en la mayoría de los casos estamos viéndolos cuando ya están en la costa no estamos podiendo de ninguna manera intervenir en medio del tránsito entre África y Canarias sino nos los estamos encontrando en cayucos vacíos barcas vacías y a veces eso está generando ciertas situaciones complejas porque nos encontramos una barca vacía que sencillamente no sabemos con cuánta venta ha llegado dentro yo creo que ahí lo que hay que pedir es lo contaba ayer un guardia civil que hacía falta medios porque muchas veces esas pateras se encontraban ya prácticamente en la costa ya que habla de usted y también coincide con Ángel Vitor Torres en que es un problema de todos ¿hay coordinación con otras comunidades autónomas? por ejemplo aquellas que no tienen costa para que también puedan acoger a esos inmigrantes que llegan aquí al archipelago canario a los menores sobre todo esa ha sido una de las demandas que ha hecho Canarias siempre ya desde el año 2009 se estuvo trasladando a muchos menores desde Canarias a otras comunidades autónomas por acuerdos bilaterales y porque también el propio Estado en ese momento colaboró y autorizó y desde luego ahora mismo la semana pasada hemos estado en Madrid reuniéndonos todas las comunidades autónomas con el Estado le hemos pedido además la modificación de algunos protocolos de atención para poder ser más efectivos ahora mismo tenemos una situación muy complicada por el retraso que están teniendo las pruebas óseas en llegar y tener esos dictámenes de edad y están conviviendo a veces menores con presuntos menores presuntos menores digo porque luego en un número importante resultan ser adultos que se intentan hacer pasar por menores para verse digamos amparados por una normativa que les sea más beneficiosa que la normativa que afecta a los adultos en esta materia ha hablado y ha mencionado a muchos se le viene a la memoria ese verano de los cayucos de 2006 viceconsejero de políticas sociales y vivienda del gobierno de Canarias Francisco Candil muchísimas gracias por abordar esta realidad aquí en Buenas Tardes Canarias un saludo muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo gracias yo sé que en la mesa también querían comentar no solo lo que nos ha dicho el viceconsejero sino las palabras de Ángel Víctor Torres Gabriela bueno me sorprende porque el discurso fue un poco contradictorio la verdad empezó diciendo que las competencias son del gobierno de Canarias y terminó diciendo que el problema es de todos en cualquier caso creo que dejó claro que ahí el gobierno del estado no es el gobierno que había antes está implicado en este tema hemos visto que ha tomado decisiones importantes lo que pasa es que es que está tardando y ahí está fallando mucho en lo que perdona quiero terminar está fallando mucho en lo que ya se puede hacer relativamente pronto no pero hay cosas que ya se pueden hacer aquí y que están fallando como es por ejemplo lo del CIBE es que es o sea es inexplicable que el CIBE no funcione y hay que tener en cuenta una cosa que entonces nos dejaron decir en relación a lo que estamos diciendo apostilla Willy y vamos con el lito el sistema de vigilancia el sistema de vigilancia el sistema integrado de vigilancia exterior ¿en qué consiste eso? bueno pues unos miliradares unos camiones unos radares unos radares agentes de la Guardia Civil que se encargan de controlar esos radares que en teoría deben localizar a las pateras o a los cayucos en alta mar no es para para detectar las pateras antes de que lleguen a la posta una cuestión humanitaria y después ya llegan aquí y no para todo pero además pero Willy apostilla lo que ibas a decir porque nos queda poco tiempo ven el azarote no es un asunto frívolo lo que está pasando y nos lo contaban el otro día varias personas varios vecinos de Tinajo lo que está pasando con estos menores no es que asusten pero los menores se ponen en la puerta de los supermercados a pedir dinero a intentar comprar alcohol a incordiar a los turistas y de ahí que exista un cierto grado de preocupación para terminar sobre este asunto yo lo que quiero decir es que Ángel Víctor Torres tiene razón en lo que está diciendo pero le falta contar la otra parte es decir la obligación del Estado es evitar que entren las pateras aquí tanto en origen como en alta mar y no lo están haciendo o sea es decir este problema viene ocasionado porque ellos no hacen lo posible para evitar que entren aquí por favor bueno es una realidad de la que seguiremos aquí hablando en buenas tardes canarias y a la vista todavía queda un poco lejana esa reunión del ministro de esa visita a Canarias el 15 de diciembre nosotros vamos a cambiar de tercio vamos a irnos con Wendy porque estamos ansiosos por saber cuál será el reto del reportero de domicilio esta tarde Wendy ahora se lo contamos a ti Rebeca y a todos los espectadores por supuesto pero yo quisiera animarles a todos los que nos están viendo desde casa que ustedes también pueden enviarnos un reto que tiene a su disposición a uno de nuestros reporteros a domicilio si quiere sorprender a alguien si quiere gastarle una broma a alguien nosotros estamos dispuestos a hacerlo posible como pues pueden enviarnos ese vídeo del reto a nuestro número de whatsapp al 699 50 09 44 o también lo pueden hacer a través del correo electrónico buenas tardes canarias arroba gmail punto com espero que hayan tomado nota y ahora muy pendientes del reto que ha llegado a nuestra redacción desde la isla de Lanzarote de la mano de Lucy buenas tardes canarias mi nombre es Lucy y quería aprovechar esta ocasión para darle un susto a mi compañera de piso Erika ella duerme en esta habitación y yo duermo en esta como ven estamos muy juntas y que es lo que pasa pues ella es muy contenta es muy alegre es muy feliz pone la música muy alta está todo el día bailando está todo el día taconeando y yo quiero aprovechar este día para darte un susto Erika que lo disfrute ahí teníamos este reto que nos enviaba Lucy para gastarle una broma a Erika esos son los motivos que nos daba nos vamos a ir hasta Lanzarote y Taiza hoy vas a ser tú nuestra reportera encargada de cumplir este desafío buenas tardes que tal Wendy buenas tardes pues si además preparadísima yo espero que todo salga bien y que no nos llevemos ningún disgusto nosotros también en directo oye Taiza te voy a pedir que esperes para que después nos den más detalles de este susto que le vamos a gastar a Erika y a ustedes en casa muy pendientes que ya volvemos en un ratito vamos a publicidad ya estamos de vuelta aquí en buenas tardes Canarias y Wendy muy pendientes de conocer ese reto que han planteado ustedes los espectadores a Taiza en Lanzarote nos quedamos ahí para saber cuál va a ser el reto exactamente cómo vamos a asustar nosotros a Erika porque les recuerdo que era Lucy quien quería asustarla nos vamos hasta Lanzarote y Taiza ahora sí buenas tardes de nuevo Wendy Rebeca buenas tardes Canarias y así pues mira estoy con quien enviaba el vídeo ella es bueno pues compañera de piso también amiga de Erika a la que vamos a sorprender o hacer una pequeña broma yo no sé cómo se lo va a tomar cómo se te ocurre la idea Lucy pues se me ocurre por pesar porque es muy pesada está todo el día con la música cantando bailando muy contenta como ya dije en el vídeo muy alegre pero creo que aprovechando la noche de Halloween se merece una pequeña sorpresa ¿y tú crees que lo va a pasar mal o que le va a gustar? yo espero que llore sí que le tiene ganas pero bueno creo que le gustará sí, sí, sí verdad yo no sé cómo va a reaccionar ¿tú crees que ella confiará en mí? ¿se atreverá a venir conmigo para asustarla? sí, yo creo que sí ¿está por aquí cerca? ¿dónde está? la tengo metida en el coche allí enfrente ah, vale ese coche que está ahí vale oye Lucy muchísimas gracias por venir por ella gracias oye vámonos para allá vámonos corriendo vamos a buscar me ha dicho detrás de este coche ¿no? venga vamos a ir a por ella a ver si confía en mí porque claro estas noches oscuras aquí que está lloviendo un poquito vamos a ver si está ahora aquí hola ah, sí, sí hay alguien hola, ¿qué tal? ¿eres Erika? sí ¿podrías bajarte un momentito del coche por favor? rápidamente nos está mirando con cara asustada Erika, no te asustes vale no te asustes que tienes tiempo para asustarte mi hija perdónanos ya por todo buenas noches ven, mírate por aquí buenas noches buenas noches yo no sé si tú tienes ganas de fiesta de que te den una sorpresa o no sé de que tienes ganas a estas horas no sé ¿tú te atreves a venir conmigo a un sitio? si yo te digo que me acompañes bueno si no queda otro remedio ¿sí? ¿te puedo vendar los ojos? bueno ¿sí? vale venga ayúdame aguanta dale el micro un segundito a ver y ahí estamos ya preparando a Erika para esa sorpresa ¿ah sí? ¿ves algo? no, no vale tú puedes imaginarte quién te haya enviado esta trama no sorpresa buena o sorpresa mala espero que buena esperas que buena ¿no? sí ¿a ti te dan miedo las noches? depende el terror y los monstruos y esas cosas ay sí eso sí ¿sí? ¿te da mucho miedo? bueno pues tú confía en mí Wendy yo me la llevo me la quedo aquí conmigo que confía en mí con los ojos cerraditos y nos vemos en un ratito ¿te parece? vale me parece y Taisa me está sí 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 mi niña luego volvemos contigo luego volvemos a la segunda conexión para ver cómo va este susto me está dando una pena de Erika seguimos muy pendientes del reto de hoy nosotros volvemos con nuestra mesa de debate continuamos en nuestra mesa de debate y nosotros vamos a hablarles de un tema muy serio de los abusos sexuales a menores el gobierno español ya ha anunciado al Vaticano su propuesta para que este tipo de delitos no prescriban les cuento ya hay un borrador por parte del gobierno español que se recoge en la ley de la violencia contra la infancia se pide un aumento de la edad para que prescriban estos delitos de los 18 actualmente hasta los 50 pero como les digo el gobierno no descarta que este tipo de delitos los abusos sexuales a menores no prescriban lo vemos los abusos a menores no prescribirán lo ha comunicado la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo al secretario de Estado del Vaticano y Cardenal Parolin la iglesia ha trasladado su preocupación compartida por el gobierno por dar justicia a las víctimas de abusos y prevenir estos hechos en el futuro la discusión sobre la ampliación de la prescripción de los casos de abusos a menores viene de atrás no obstante ha sido ahora cuando el gobierno comunicó a la curia romana que no solo prevé ampliar el plazo de prescripción de este tipo de delitos que proyecta una reforma legal para que no prescriban el proyecto a la ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia estará listo posiblemente antes de final de año bueno como se denuncia tarde muchos de estos delitos llegan a prescribir con la actual ley prescriben cuando el niño o la niña cumplen la mayoría de edad los 18 años pero se deben endurecer tanto las penas en nuestro país en relación a este tipo de delitos que les parece la intención del gobierno español me parece que es buena buena idea endurecerlo y que no prescriban pero a mi lo que me extraña de todo esto es el anuncio que lo hace después de una reunión en el Vaticano no se hiciera un mensaje que le lanza el gobierno al propio Vaticano y a la oscura o no entiendo muy bien porque se hace ese anuncio porque se podía haber hecho en otros casos hombre llamativo llamativo es que de verdad que llama la atención un poco porque todos sabemos lo que ocurre cuando hay abusos a menores dentro de la iglesia pero de todas maneras me parece muy bien que no prescriban y que además se endurezcan las penas tiene sentido que haya hecho ese anuncio durante la visita al Vaticano puesto que todos sabemos que el Vaticano ha guardado silencio durante décadas sobre este asunto y no sobre eso sino que muchas de las personas que estaban acusadas y que precisamente porque los delitos prescribieron han sido ubicados en otros sitios incluso han seguido ejerciendo esas funciones y es lógico que haga un llamamiento decir mire a partir de ahora no va a poder seguir como hasta ahora da igual que sean curas sacerdotes o lo que sea tiene que ser juzgado por los tribunales civiles lo que ha pasado hasta ahora han quedado amparados en la ley de Dios la ley de la iglesia como siempre eso es lo que no se debe hacer es decir usted es un ciudadano da igual que sea cura que sea médico que sea abogado y como tal si usted ha cometido un delito estas características tiene que ser juzgado por los tribunales ordinarias y quizá a raíz del caso de Romanones creo que era el cura en Granada que este chico ya con veintipico años fue a denunciar y además no fue solo uno sino varios niños de ese colegio y se vieron con que ya había prescrito cuando ya te has sentado has sufrido la humillación porque ha sido difícil tú reconocer allá cuando eres adulto pues que también eso es para las personas un paso importante y que te veas que no encuentras la justicia realmente porque esto prescribe tenemos con nosotros a un abogado penalista a Manuel Esteves vamos a saludarlo abogado buenas tardes hola que tal buenas tardes gracias por estar con nosotros que le parece la intención del gobierno español de que esos delitos los abusos a menores no prescriban hombre la medida como tal no cabe duda de que es buena lo que pasa que hay que tener en cuenta desde el punto de vista jurídico que choca con algunos otros derechos como son el 25.2 de la constitución que es cuál es la finalidad que tiene la pena para el agresor entonces el problema quizás no está tanto de que se quiten los plazos de prescripción sino que se adopten o se pongan medidas todos los tipos de mecanismos para que las víctimas puedan hacer uso y estén más protegidas no es tanto quizás de que no tengan ningún tipo de plazo máximo porque el plazo dentro de lo que son el tema del ámbito nuestro legal es importantísimo tanto para la víctima como para el agresor y claro dejarlo abierto sin ningún tipo de prescripción nos podríamos encontrar con un serio problema como sería si ya cuesta en la vida rutina es decir poder buscar los medios de prueba testigos todo lo que conlleva en un plazo de 1, 2, 3, 4 años imaginemos cuánto pueda costar reconstruir y buscar todos los medios de prueba para un supuesto que lleve 30, 40 o 50 años abogado hoy por hoy en nuestro país todos los delitos prescriben cierto tiempo depende también del delito cuando hablamos de prescripciones que pasados ciertos años ya no son perseguibles ya no se pueden denunciar si efectivamente ahora mismo nosotros con la última reforma que tenemos del 2015 todos los delitos de carácter que son sexuales están dentro de una horquilla de 5 a 15 años 15 años es el tope dependiendo de que sean delitos muy graves pasado ese plazo ya no se puede perseguir en contra de ellos tenemos también la reforma que ya venía desde el año 2010 con el 132 del código penal donde en el caso de los menores se cuenta el plazo a partir de que ellos alcancen la mayoría de edad pero todos los delitos salvo los delitos de lesa humanidad genocidio o terrorismo con resultado de muerte son los únicos que no tienen plazo de prescripción el resto todos tienen un plazo y por eso por lo que dije pero cuando habla de esa horquilla 5 a 15 años 5 años son poco hombre 5 años para aquellos delitos que se llaman de abuso sexual los delitos que son de agresiones sexuales si que tienen una pena más grave que pueden llegar hasta los 15 años yo yo creo que no hay delito más terrible a lo mejor de los delitos más terribles que pueden haber que es el de abuso a menores es una solamente pensarlo a mi personalmente se me abren las carnes o sea no sé ni qué pensar también me fastidia mucho cuando se estigmatiza solamente a la iglesia con respecto a este tipo de delitos y realmente si es verdad que desgraciadamente en todo lo que son las asociaciones o en toda actividad donde hay menores siempre está sujeta en alguno de los casos a que haya algún tipo de estos delitos yo creo que estas víctimas serán víctimas toda su vida y como tal tendrían que poder saberse defender durante toda su vida por eso yo soy de los que parto de la base de que no tendrían que tener prescripción tanto como una leso como decías tú una lesión a la humanidad realmente es una lesión a la persona que te ocurre cuando tú eres tan indefenso que ni siquiera eres consciente de lo que realmente te está ocurriendo que es lo peor que hay en este tipo de delitos yo creo abogado como dice Santi que esta medida va a ser bien acogida por parte de la sociedad porque es lo que piden mucho que no prescriban estos delitos si, si si, si eso sí eso es cierto y vamos todos sabemos que podemos ser víctimas nosotros incluso nosotros mismos sino nuestra propia familia pueden ser o son personas potencialmente víctimas de un abuso de este tipo y hay que estar alerta y hay que estar alerta señor letrado y hay que estar alerta no solamente con la historia de la iglesia sino en todos los sitios donde llevamos a nuestros menores que siempre estamos porque es muy popular decir la iglesia la iglesia no, no la iglesia y tenemos aquí desgraciadamente el caso Karate que ha sido lo más famoso que ha habido aquí en Canarias y que era un centro deportivo donde se practicaba donde se practicaba un centro deportivo de élite es cierto eso es cierto yo pienso de que nadie está ajeno a que pueda caer desgraciadamente ante un tipo de delito de estos tanto sea de abuso como de agresión con lo cual la medida yo la veo buena y la veo bien pero lo que si tenemos que tener nosotros tener en cuenta desde el punto de vista del trabajo las garantías también para el agresor porque si no choca una con la otra sin nunca dejar a un lado las garantías de la víctima lo comentaba Santi pero no le parece curioso que esta propuesta se lance en una reunión precisamente con la iglesia con el Vaticano no, no, no no, no para nada esto se tenía que haber tomado desde mucho antes y en otros mucho más foros lo que pasa es que ahora cayó por ser el oportunismo pero vamos esto ya estaba pidiendo gritos que se tenía que tomar una pregunta desde su punto de vista profesional en este tipo de delitos que para mi son crímenes la diferencia entre abuso y agresión no tendría que estar abolida siempre sería agresión por muy pequeño que sea el abuso siempre tendría que ser denominado como una agresión hombre si me lo pregunta desde el punto de vista jurista o abogado como soy no yo pienso que tiene que ver una clara diferenciación porque una cosa es lo que llamamos el abuso que es el tocamiento y toda aquella acción que se hace sin que medie ni violencia ni intimidación por eso es la diferencia que estriba ahora mismo entre el el código penal entre el 178 y el 179 y desde el punto de vista personal y desde el punto de vista personal en esa dicotomía que usted tiene entre ser abogado y ser persona que piensa porque usted tiene mucho conocimiento de una cosa y otra si si no tendría que haber ningún tipo no tendría que haber ningún tipo de diferenciación entre una cosa y la otra es decir cuando se atenta contra la indignidad sexual de una persona es un punto y aparte si no y más si es un niño bueno abogado Manuel Esteves abogado penalista muchísimas gracias por aclararnos todos esos términos y también por ofrecernos su visión personal que no todos los abogados se mojan cuando se le hace una pregunta de este tipo muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde a ustedes buenas tardes hasta luego bueno nosotros vamos a seguir abordando este asunto en la mesa vamos a seguir debatiendo además vamos a contar con el testimonio de un párroco muy querido en las palmas de Gran Canaria de Eugenio Rodríguez pero creo que Wendy me pides paso porque hay novedades con Itaiza te pido paso Rebeca te pido paso porque hay novedades claro que si nos vamos a ir hasta Lanzarote porque si recuerdan y vamos a sorprender y vamos a asustar a Erika y ya se dirigen hasta la casa del terror en Playa Onda cuéntanos como está la situación y Itaiza volvemos contigo Wendy bueno tengo aquí a la asustada de hoy a la afortunada yo digo asustada pero yo no sé a ver Erika ven acompáñame tú tranquila que además estaba suspirando ¿no? sí bueno tranquila tú confía en nosotros camina por aquí venga no te preocupes no te preocupes vente por aquí con mucho cuidado ¿sí? ¿puedes? venga vale ahora te voy a poner aquí así voy a ponerme yo por aquí así y ahora ponte aquí ahí así que no quiero que veas nada ¿ya te puedes quitar el antifaz? quítatelo tú bueno ¿tú qué crees que va a ocurrir dentro de un ratito? no sé no sé no sabes no teníamos que habernos pintado la cara maquillado o no es de noche ¿no? no sí es de noche pero no sé porque tendrías que no sabes qué va a pasar no sabes ¿no sabes dónde está? no no ¿seguro? no bueno pues yo te voy a contar algo y es que tú y yo porque yo te voy a acompañar y las cámaras de televisión canarias y todo a canarias vamos a entrar en la casa del terror ¿en serio? bueno yo creo que es el terror que ya comenzó bueno Wendy nos espera una noche larga bueno tú tranquila que esto solo es el principio de lo que nos queda por recorrer pero tú confías en mí ¿no? tú dame la mano ya dejamos el antifaz atrás y esto es solo un anticipo de lo que vamos a ver dentro de un ratito Wendy venga quítate después volvemos pero ya vimos ya un gritito ahí de miedo y es que no le queda nada a Erika con esa casa del terror nosotros continuamos madre madre bueno ya has estado pendiente ya de Erika de Lucy que se la quiero cobrar bien con nuestro reto de hoy pero además del reto historias de BTC historias de BTC que siempre congregamos pues temas que siempre se ponen encima de la mesa en nuestra sociedad y por ejemplo hoy vienen casos muy importantes como el bullying como una persona que tiene 24 años tiene síndrome de Down Wendy y ella ha intentado salir adelante es toda una artista se llama Bea y solo hay que verla hola soy Bea y voy a dar gracias a mi madre y te quiero mucho por todo que eres una buena que tengo toda la vida un beso un beso luego veremos en las historias perdón de BTC seguimos debatiendo sobre esa propuesta que ha lanzado el gobierno español perdón me dicen que ya tenemos al párroco al cura Eugenio Rodríguez al que saludamos esta tarde Eugenio Rodríguez buenas tardes hola hola buenas tardes gracias por estar con nosotros le quiero mencionar un artículo que escribí hace unos días en el periódico La Provincia un artículo muy emotivo en el que usted de forma personal pedía perdón por esos abusos que ha cometido la iglesia católica durante muchísimas décadas un gesto además que le honra porque usted además es un párroco muy querido en su barrio que ha trabajado mucho por sus vecinos con una trayectoria intachable así que desde aquí felicitarle por esas palabras que se publicaban en la provincia ¿usted se vio obligado moralmente a lanzar ese mensaje? no, obligado no yo creo que la línea de la sociedad actual y sobre todo de la iglesia es una línea de entusiasmo de querer hacer las cosas con alegría con motivación y bueno no me siento obligado me siento llamado convocado vocacionado a sentirme responsable de lo que hemos hecho de manera colectiva tanta gente Eugenio Rodríguez ¿por qué cree que el gobierno español lanza esta propuesta en una reunión con el nuncio del Vaticano? porque aquí ha llamado mucho la atención bueno yo creo que el gobierno juega un poco a aparentar lo que no es yo no creo que este gobierno sea especialmente solidario ni con unos ni con otros y el anterior tampoco pero bueno van haciendo cosillas me parece bien ¿y qué le parece que este tipo de delito según pretende el gobierno español no prescriban los abusos a menores? a mí no me preocupa que sea delito o no sea delito a mí me preocupa que es una cosa que ha pasado en las familias las han hecho personas con profesiones muy loables como el sacerdocio y entonces lo que hay que crear es una cultura en la cual no colaboremos nunca en ningún tipo de explotación y no seamos cómplices de ninguna explotación cuando hablamos del bullying de los niños en los colegios tenemos que pensar que hay muchos niños que miran para otro lado hay que acabar con no solo con las explotaciones sino con cualquier forma de complicidad tenemos que ayudarnos unos a otros a ser mejores tenemos que ayudarnos unos a otros a pedir perdón por lo que hemos hecho mal de manera colectiva y tenemos que construir una sociedad justa libre y solidaria hablamos de complicidad a lo mejor ha sido un gesto también por parte de la iglesia en las últimas décadas usted cree que la iglesia católica aquí en nuestro país debe ser autocrítica de todo lo que ha ocurrido en los últimos años en las últimas décadas ha hecho autocrítica además como la ha hecho usted yo creo que no, la iglesia es la institución más autocrítica que hay en la sociedad piensa que la reunión de los cristianos de cada domingo empieza siendo autocrítica cosa que no hacen ni los parlamentos ni las tertulias televisivas ni nadie somos una institución bastante autocrítica y creo que con esto no estoy barriendo para casa sino siendo justo entonces sí somos autocríticos tenemos que ser más autocríticos todavía y tenemos que ver la forma en la que todo en la sociedad vaya avanzando y todo vaya mejorando esta salvajada de haber habido abusos sexuales en el seno de la iglesia quizá es más feo todavía porque los curas tenemos un prestigio una aceptación por parte de la gente un grado de confianza en temas muy delicados que hacen que el defecto sea más sucio pero esto está ocurriendo estaba ocurriendo en la sociedad en muchas otras instituciones entonces lo que me parece a mí que es esencial es que nos planteemos mejorar no tanto a base de normas cuanto de cultura las sociedades no van avanzando a veces todo lo rápido que deberían ahora mismo una pregunta yo creo que tenemos conciencia muy buena de cómo hay que mejorar el tema político pero de otros temas no tanto una pregunta que le quiero hacer usted pide perdón pero también estará de acuerdo conmigo en que la iglesia no puede amparar a los abusadores sexuales es decir a partir de ahora cuando se pide perdón entonces se podrá juzgar a esas personas y la iglesia no intervendrá para protegerlos no nos conteste padre no nos conteste padre no porque nos vamos a ir un momentito de publicidad usted me va a disculpar y yo sé que va a estar a la vuelta para seguir debatiendo en la mesa sobre este asunto y además vamos a hablarle de un robo de muchísimo dinero por valor de 15.000 euros que ha ocurrido en el norte de la isla de Tenerife ahí viene a Sofía en Santa Úrsula se lo vamos a contar todo a la vuelta de publicidad hasta ahora seguimos en directo buenas tardes Canarias hablando debatiendo sobre esa intención del gobierno español de que los delitos sexuales a menores no prescriban lo estamos haciendo con el cura Eugenio Rodríguez alquelito le formulabas una pregunta antes de irnos a publicidad la recuerda para que pueda responderte que al pedir perdón entiendo yo también que estará de acuerdo en que los que cometen el delito dentro de la iglesia no los ampare la propia iglesia sino que al final se han juzgado como cualquier otro ciudadano ¿no? Yo creo que a todo el mundo incluso a un condenado a pena de muerte en un país en el que eso esté legislado así que estamos en desacuerdo con ello pero a esa persona de alguna manera hay que ampararla hay que tratarla bien y hay que intentar que se rehabilite eso no se contrapone con que las penas del código civil se cumplan enteramente y la iglesia nunca jamás va a intentar que eso no se cumpla ¿cree usted que una persona que abusa de un menor se va a rehabilitar? Sí, sí hay muchas personas rehabilitadas de muchas cosas todos podemos rehabilitarnos sobre todo si el contexto social nos ayuda cuando en el contexto social nos dedicamos a ponernos cancadillas ¿y el contexto de la iglesia ha ayudado a eso? de forma de rehabilitarse tapando en muchas ocasiones claro, claro que sí sí, por ejemplo en las cárceles hay capellanes para los presos y nos llevaríamos muchas sorpresas si oyéramos a los presos hablar de los capellanes ¿qué lleva usted a escribir ese artículo, padre? porque me parece que hay que conculparnos yo me molesta tanto la idea de disculpar a los que han cometido estos actos como de convertirlos en, de llevarlos al paredón yo pienso que la sociedad es más libre más fraterna más justa está menos alienada es más fraterna más todo cuando todos nos sentimos responsables de todos porque realmente todos somos responsables de todos pero ha identificado usted que eso pero la responsabilidad la responsabilidad no resuelve el problema o sea, ha habido una persona que ha cometido una aberración contra otra tiene que pagar socialmente claro, eso hay que castigarlo y todo lo que se crea oportuno pero también es bueno que nos demos cuenta de que todos tenemos alguna responsabilidad en las cosas que pasan todos nos ayudamos unos a otros a que baje el índice de fumadores el que afecte el tabaco o no en los hospitales hay un montón de leyes un montón de prácticas cada día que apuntan en esta dirección de sentirnos todos responsables de todos ¿cómo vamos a hacer que la playa esté limpia? ¿cómo vamos a hacer que un montón de situaciones laborales de injusticia no se den? nos queda padre ¿usted no cree que el celibato invita a que un comportamiento esa represión produzca unos comportamientos mucho más erráticos en lo que es el seno de la iglesia con respecto a las conductas sexuales? ¿usted no cree que el celibato en estos momentos ¿usted no cree que el celibato en estos momentos es algo ya bastante anacrónico y que la iglesia tiene que empezar a vivir la sexualidad incluso con ustedes de una manera más libre y responsable? que responda no, yo creo que el celibato es estupendo la experiencia de millones de personas célibes es alegre es feliz es de donación es de entrega lo que está ocurriendo con la sexualidad es algo que puede ocurrir en el seno de una familia eso le puede ocurrir a cualquier persona que pueda tener relaciones sexuales estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero estoy de acuerdo pero usted no cree que el celibato es una manera de reprimir un instinto natural que tiene el ser humano que es el sexo y el vivir con el sexo no, no, no no, mira ha habido personajes tan importantes como Prudon que ha sido célibe y era socialista el celibato tiene mucho más que ver con la generosidad y en la vida sexual de la mayor parte de las personas cuando el cónyuge o su pareja tiene un problema serio cambian las circunstancias y se aprende a vivir de otra manera lo importante es el amor y la generosidad se puede compartir o no esa opción porque Santi no la comparte pero hay que respetarla en todo caso Eugenio Rodríguez sacerdote de Chama muchísimas gracias por haber estado con nosotros por su testimonio por su coraje y sobre todo por esas palabras que publicaba con esa valentía en el diario bueno hasta aquí termina la mesa de actualidad un asunto delicado volveremos a hablar de él para ver que queda esa intención del gobierno español muchísimas gracias a todos que pasen una feliz jornada lo que queda nosotros continuamos con buenas tardes Canarias porque Wendy queda mucho contenido por delante pues si queda muchísimo contenido por delante nos vamos a ir hasta Santa Cruz de Tenerife concretamente hasta el municipio de Santa Úrsula porque en la madrugada de ayer unos desconocidos llevaron a cabo un robo con fuerza en el interior de un establecimiento comercial forzaron la puerta y robaron más de 50 terminales móviles valorados en más de 15.000 euros ya a nuestra compañera Sofía que nos va a dar muchos más detalles de este robo buenas tardes Sofía buenas tardes Wendy buenas tardes Rebeca buenas tardes Canarias pues efectivamente ocurrió de madrugada nos dicen que sobre las 3 y media de la mañana y que duró muy poco apenas 2 minutos este robo nos dicen que fueron varias las personas que entraron en este local en esta tienda de telefonía móvil y lo hicieron forzando dos puertas la puerta principal ahí vemos que hay señales de que esta puerta principal fue forzada y también otra cerradura con la que se abre esta puerta interior que va a dar a la tienda que es una puerta pues eléctrica nos dicen que una vez dentro los ladrones se llevaron como bien comentaba Wendy 58 terminales 58 teléfonos móviles cuyo precio en el mercado pues asciende a 15 mil euros y ustedes se preguntarán por qué tanto dinero pues bien porque estos teléfonos la mayoría eran de alta gama también sabemos que los ladrones se dejaron un destornillador y una bolsa plástica que la guardia civil pues ha cogido para seguir con esa investigación y dar con estos ladrones que están en paradero desconocido vamos a hablar con Juanjo Afonso que es el concejal de seguridad ciudadana y urbanismo aquí en el ayuntamiento de Santa Úrsula muy buenas tardes que tal buenas tardes Juanjo que se sabe de la investigación en este momento si es que se puede contar algún dato más si en primer lugar me gustaría lanzar un mensaje tranquilizador a la población a los vecinos que sepan que se trata de esto de un hecho aislado que está ahora mismo siendo investigado por esto por la guardia civil y que las pesquisas espero que se puedan traducir en un corto espacio de tiempo en una serie de tensiones el municipio se trata de un municipio en general bastante tranquilo de hecho según estadísticas del propio Ministerio del Interior somos uno de los municipios con menor índice de delincuencia de esto de Canarias por ello digo que esto creo que desde mi punto de vista que se trata de un tema aislado pero que esperamos tenga pronta solución Juanjo y me decías que lo bueno de este caso de este suceso es que todos estos terminales pues no van a tener bueno que van a ser bloqueados y que su venta pues va a estar bastante complicada ¿no? si efectivamente una la empresa lo que hace automáticamente es bloquear esto todos los terminales con lo cual la venta pues tanto aquí en España como en Europa es imposible porque no no pueden no pueden funcionar es un método esto de de seguridad para evitar esto la venta fraudulenta de los mismos pues muchas gracias Juanjo por atendernos en Buenas Tardes Canarias y darnos estos últimos datos sobre esta investigación de este robo de estos 58 terminales aquí en el municipio de Santa Úrsula muchísimas gracias Sofía ahí estábamos viendo y nos quedamos sobre todo Rebeca con ese mensaje de tranquilidad que ha dicho el concejal sobre todo eso que se trata de un hecho aislado hechos puntuales pero eso sí me quedo con eso que decía Sofía iban a donde tenían que ir a los terminales de alta gama se ve que a lo mejor también han estado los días antes por la zona nosotros nos vamos a ir ahora Rebeca si te parece hasta la isla de Fuerteventura porque normalmente esta festividad del día de todos los santos se celebra el jueves día 1 de noviembre pero en Puerto del Rosario tal día como hoy a partir de las 6 y media de la tarde lo hacen de una manera muy peculiar y nos vamos a ir con Rosy porque si no me equivoco la lluvia está siendo acto de presencia Rosy los finados pasados pasados por agua actos que durarán estamos situados en la calle primero de mayo y estarán hasta las 9 y media de la noche pero que venga que venga todo el mundo de la isla de Fuerteventura hasta aquí con un paraguas como hemos hecho nosotros claro que sí que sí que el agua no es ácido que el agua es buena es buena mira es buena bueno por aquí están haciendo estos niños han hecho talleres mira mira ay que miedo tú que has hecho a ver cuéntame pues yo he hecho eso da miedito es una calavera no sí bueno tú que has hecho un vampiro un vampiro y tú que has hecho una calabaza bonito y tú que has hecho un murciélago un murciélago y un demonio y un murciélago y un ya como era que un demonio un demonio un demonio pones en la cara póntelo oh que miedo el demonio bueno talleres los más pequeños y también algún que otro adulto vamos por aquí porque en esta época y como se hacía antiguamente los finados comíamos esos frutos secos castaña higo y espérate y licor del bueno de nuestro casero que no me he tomado todavía ninguno pero lo voy a hacer claro pero lo voy a hacer ahora voy a echar para allá el paraguas venga muy buenas a todos ¿cómo están? bien están disfrutando comiendo frutos secos así de gusto quesito de nuestra tierra me va a poner por ahí mira me voy a meter por aquí dentro Bernardino ¿dónde anda? míralo allí está esperando sí me está esperando no encontró ninguna más guapa que yo aquí por eso me está esperando pero usted me va a dar a mí a probar ese licorcito de qué? de moras de moras me voy a dar esto un licorcito de moras va para todos ustedes porque aquí en Fuerteventura ahora mismo hay unos 19 grados y hay que entrar en calor claro que sí está rico ah sí que rico me va a quitar el catarro que tengo en menos de nada a ver Bernardino ¿por qué Bernardino? bueno ellos son un grupo de la tercera edad el grupo de folclore de la tercera edad de Puerto del Rosario Bernardino ¿dónde está? ah míralo aquí Bernardino pero ¿por qué? está huyendo de mí ¿dónde le dijiste Rosy? no, no, no tú me dejaste aquí me dijiste que no me moviera y yo no me he movido dice que me estaba esperando aquí dice que yo le dije de aquí no se me mueve usted yo no me he movido como me arde como me arde el licor y yo como estaba yendo ¿cómo recuerda usted la noche de los finados en su casa? bueno la noche de los finados en mi casa yo pues que lo recuerdo yo que sé casi que ¿qué hacían de noche? hacíamos pues hacíamos rezábamos las ánimas sí el rosario sí el rosario sí el rosario se rezaba qué miedo ¿no? no lo del rosario lo de las ánimas lo de las ánimas un poquito de respeto a mí no me daba respeto yo que sé había gente que sí que les daba respeto porque era ¿y usted qué opina de lo de Halloween ahora los finados ¿qué prefiere? ¿Halloween o los finados? los finados los finados como antes claro como antes claro yo prefiero lo que yo viví nuestras tradiciones hoy yo que sé será que yo no lo entiendo ¿no? sí entonces claro la gente hoy tiene estudio la gente hoy sabe más por donde camina sinceramente pero aquí 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 lo que falla es una guitarra ¿usted sabe tocar la guitarra? porque es que ellos estaban tocando aquí todo pero ¿qué es lo que pasa? que empezó a llover y se nos vino todo el chiringuito abajo pero pero ¿sabe cantar algo? sí Barre no cantaba antes ¿eh? Barre no cantaba yo antes dígame algo ya rápido venga que no sé cantar que no sabe que no sabe tararear ¿cómo es posible? pero el grupo está por ahí Rosy bueno pues esto es lo que está pasando en la calle primero de mayo ¿qué me dices? Rebeca dime que Bernardino sí que se merece un licor que te estuvo esperando ahí bajo la lluvia donde tú le dijiste en el punto exacto Bernardino un licorcito de mora me dice me dice me dice Rebeca desde Plató que usted se tiene que eh eh jincar como decimos aquí en Canarias un chupito de de este licor ¿lo ha probado el licor? ¿ha probado tres o cuatro que yo lo estoy acechando? no no estoy bebiendo más no 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 eso no es verdad yo no he probado sino uno y poquito que a mí me gusta cuando una copa yo pues traga que me siento un poco apretado además una copa ronda esas de antes de antes ¿no? de toda la vida bueno pues nosotros no nos vamos a pegar aquí termina una de Rosario y después sin cava una que el ron uy que me estoy riendo yo más de la cuenta yo me acabo de gilar ahí una hora buenas tardes Canarias hasta mañana buenas tardes Rosy buenas tardes a todos los majoreros que están disfrutando en esa calle primero de mayo de esta festividad del día de todos los santos pues que ellos adelantan hoy en Puerto del Rosario y nosotros de la isla de Fuerteventura nos vamos a ir hasta Lanzarote porque recordarles que nosotros teníamos ahí muy pendiente ese reto más que reto ese susto preparado para Erika y Taiza volvemos contigo porque ahora sí que estamos expectantes nosotros de ver cómo termina ese reto buenas tardes de nuevo bueno nos vamos rápidamente vamos ya a darle ese pequeño susto y además vamos a ser nosotros testigos de todo ello vamos a entrar en la casa del terror bueno tranquila Erika tranquila que no pasa nada que no pasa nada que no pasa nada venga vamos vamos por aquí corriendo que no pasa nada amiga vente por aquí tengo miedo hasta yo y Taiza corre bueno yo no sé qué tiene más miedo si tú das y yo no sé ostia vamos no no venga venga pasa corriendo vamos uy 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre! Bueno, tranquila. Respira, respira, que ya hemos llegado al final. Bueno, hemos visto un pequeño... ¿Estás bien, no? ¡No! La pobre, está aterrada. Bueno, no ha pasado nada. Esto es una pequeña broma porque tienes una compañera de piso que te quiere muchísimo. Eso que lo sepas, Erika. Mucho. Gracias porque lo has hecho muy bien. Vente por aquí, Germán, él es del grupo teatral... La compañía Actúa Siete. Actúa Siete, exactamente. Bueno, ha sido maravilloso. Hemos visto una previa, ¿no? Hemos visto muy poco realmente de lo que va a pasar mañana. Esto es muy poquito, es un 50% de lo que pasa mañana. Mañana va a ser un recorrido, queda como 50 metros más y quedan como unos 20 actores. O sea, empezaremos a las 6 y media, 6 de la tarde, hasta las 11. De 6 a 9 son los niños y de... ¡Esto no se hace! Y Taiza, tú también has terminado pegando algún trocito de miedo. Bueno, como te iba diciendo, la idea surgió de David Rocío, el teniente alcalde de San Bartolomé y quería hacer a los vecinos del municipio una casa del miedo y aquí está. Para todas las edades, ¿no? Mañana queda todo el mundo invitado, entrada gratuita. Entrada gratuita para todas las edades. Centro Cívico de Playa Onda aquí en San Bartolomé, ¿verdad? Mañana, de 6 a 11 de la noche. Y vamos a pasar mucho más miedo que el que hemos pasado. Vamos, pero... Pobre Erika, ¿no? Sí, 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 mucho más. Hemos sido muy suaves. Eso es para los niños de 9 años. O de 8. Y lo hemos pasado mal y yo no me he querido más en la noche. Y Taiza, que yo quería decirte... Erika, vente por aquí, pobrecita mía. Que al final hemos superado el reto. Hemos superado el reto, por supuesto que sí. Pero que yo quería aprovechar, antes de despedirte, pues invitarte a que vuelvas a salir otra vez y que vuelvas a pasear, ya que estamos. No sé qué te parece. Ah, ¿que quieres que volvamos a hacer el reto o nos metemos por aquí? Sí, sí, vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve otra vez, mi niña, así disfruta. Vuelve, venga, volvemos. Vamos, 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 venga. ¡Vamos! Ahí la veamos a ella, a Erika y a Taiza. Bueno, y tenemos aquí las tranquilas. Ahí la veamos, disfrutando de ese túnel del terror en Playa Onda, en la isla de Lanzarote. Bueno, por fin, reto conseguido. Ahora vamos a conseguir y a disfrutar de nuestras historias de BTC. Sí, porque ya estamos con José, ¿yo te iba a asustar? No. Pero tú no te asustas conmigo, ¿verdad? Ah, qué va. Tú me das alegría. Y además te doy las gracias por tenerte cada tarde. Ay, qué bonito, por favor. Yo también te las doy a ti. Como nuestros invitados de hoy. Nuestros invitados son personas que han vivido situaciones complicadas en su vida, como un caso de bullying, una niña con síndrome de Down. Son historias súper bonitas que se tienen que quedar ahí porque, de verdad, les van a sorprender. Y hoy vienen a darle las gracias a muchos de sus familiares que estuvieron ahí en ese momento. Empezamos. ¿Las historias de BTC? Nuestras primeras invitadas son Ana y su hija María, que fue víctima de bullying cuando tenía tan solo ocho años. Hoy viene a agradecerle a su madre que estuviera a su lado en esos momentos tan duros. Nuestros siguientes invitados son Olivia y Mayron. Él es un hombre transexual. Y hoy está aquí para agradecerle a su novia todo lo que ha hecho por él. Y es más, la va a sorprender pidiéndole que se case con él. También conocerán a Bea, una chica de 23 años que tiene síndrome de Down. Y a su madre, Ana. Su hija viene aquí a las historias de BTC a demostrarle a su madre que la quiere con locura. Y estos son nuestros invitados de hoy. Hoy comenzamos con María, que ha sido víctima de acoso escolar. Y viene a contarnos su historia con su madre, Ana. ¡Que entre! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué bien? ¿Bien? Qué ojos, María. Gracias. Nada. Oye, tu historia es realmente dura, ¿verdad? Hombre, desde el punto que lo miras, pues sí. Tú has sufrido acoso escolar. ¿Cómo fue? Cuéntame. Pues, esa persona comenzó a pegarme. Bueno, primero fueron insultos. ¿Qué edad tenías en ese momento? Unos ocho, siete añitos, por ahí más o menos. Y pues nada, empezaba primero los insultos verbalmente, luego ya pasó a físicamente. Pero llegabas a clase y ya esa persona empezaba a insultarte. Pues sí, cuando nadie lo veía, pues no, me empezaba a insultar o a quitarme mis cosas, tanto la comida, mis materiales y demás. ¿Y por qué lo hacías? No sé. Yo siempre he sido una persona que, no sé, que he sido yo misma, soy una persona muy extrovertida, tímida al principio, pero ya luego cuando me suelto, pues sí, un poco, un poco loca y demás. Pero siempre con, no sé, con... ¿Eres víctima de bullying y eso te lo callabas o se lo decías a tu familia, a tus profesores? Primeramente, pues me callaba por el miedo a que esa persona pueda llegar a más y tal. Pues luego ya se lo dije a mi madre, le conté, mira mamá, ¿qué me pasa esto? Estoy mal, no sé cómo enfrentarlo y demás. O sea, tú ibas al colegio con auténtico terror, me imagino. Yo llegué a querer, yo le decía a mi madre, ¿para qué me trajiste a este mundo? Si, si, si solo es para sufrir, si esa persona siempre estaba encima mía, solo era a mí y solo era una sola persona, pero... Ana, y tú como madre esa frase de una hija es demoledora, tremenda. Por supuesto, es fuerte y es duro. Es duro pensar que a la época que estamos, que los padres a veces sean peor que los hijos, aunque quieras hablar y no sé, porque los niños están ahora con la moda, podríamos decirlo así. ¿Pero cómo reaccionaste cuando te enteraste que tu hija era víctima de bullying? Hombre, en principio pensé que eran cosas de niños, yo nunca pensé que fuera acoso escolar. Pensé que eran cosas de niños, no sé, que se pelean por boberías, pero cuando vi que llegó a pasar a más, a más, ya fue ya agresiones y demás, pues ya te lo planteas y dices que sí. Ya un día llego con unos moletones, ya otro día las niñas me decían, no, porque tal niño le tiró el desayuno a María. Yo me pongo en tu piel y claro, como madre, es imposible ponerme en tu piel. Como madre, ¿qué sentías cuando veías a tu hija llegar con moletones? Yo me echaba la culpa a mí misma, yo decía, ¿qué mal estoy haciendo? Porque aparte de ella tengo dos más, intento educarla para que sea humilde y ayude a la gente y demás, pero me sentí frustrada, todo sea que fue así, me sentí frustrada. ¿Tuvieron muchas horas de soledad, de llanto, de lágrimas? Hombre, yo con mi marido, personalmente cuando estábamos los dos solos le decía, oye, estoy haciendo algo mal y él me decía, ¿qué estás haciendo mal, por favor? Si es que mejor madre no puede ser, si te dedicas a ellos, estás para y por ellos. Mi madre ha sido mi apoyo fundamental porque siempre me ha ayudado en todo, me ha apoyado en todo. María, ¿cómo hacías para evadirte de todo lo que estabas viviendo? Pues o me ponía sola en el recreo o no sé, es que ahora mismo lo pienso y lo que debería haber hecho no lo hice en ese momento porque yo siempre he sido una persona que no le gustan los problemas. ¿De qué te arrepientes? Me arrepiento de no haberle puesto un alto, de decirle, oye, hasta aquí sabes que me estás haciendo daño y hacérselo ver más bien a esa persona. Yo creo que te pongas en esa situación, en ese momento en el que estabas sufriendo bullying, como lo sufren muchos niños, no solo en Canarias, sino en todo el país y en todo el mundo. Es algo muy difícil, para que seas un poco un reflejo de que se puede salir de ello. Ahora mismo con tu experiencia, te has perdido un poco el miedo, ya sabes, conoces un poco más la vida. En estos momentos, ¿qué le dirías a esa persona? Pues que sus padres son el mejor apoyo de todos, que se lo cuenten a sus padres, que no tengan miedo, que aunque los amenacen, no, porque como se lo cuentas a tus padres, te voy a pegar o lo que sea, que se lo cuenten a sus padres, que no tengan miedo de nada y que lo más importante, si los profesores en el colegio mismo, porque es lo que me pasaba a mí en mi caso, que los profesores veían y no decían nada, si los profesores no te hacen caso, díselo a tus padres, que ellos son los mejores, el mejor apoyo de todos. María se ha refugiado también en la música, ha sido un apoyo para ti, ¿qué significa para ti la música? La música para mí, hoy en día lo es todo, porque gracias a eso, he superado por una parte, pues yo me metía en mi, llegaba a casa del colegio, ponía mis cascos y me refugiaba en el mundo de la música, ¿no? Ya aparte de contárselo a mis padres, pues empecé a cantar, a bailar, la música y pues mi familia han sido el apoyo moral que me ha ayudado a seguir adelante. Ana, yo te tengo que decir una cosa. A ver. Tú no estás aquí para hablar de ese tema tan escabroso y tan importante como es el bullying, sino estás aquí porque tu hija te quiere decir algo. A mí. ¿Qué quieres decirle? A ver, espera, te voy a decir a mi hijo. Al final vamos a llorar, ¿eh? Tranquilidad. Te doy las gracias por todo, por apoyarme en todo, porque eres mi mayor apoyo y que te quiero mucho. No llores, que te han pintado guapísima. No llores. ¿Qué voy a decirle yo? Que ella y sus hermanos son mi vida, mi marido y mi madre, y por ellos todos. María, qué importante ha sido tu madre, ¿verdad? Es como mi hermana pequeña. Sí, a veces yo hago locuras y ella me las da consciente. A veces, en vez de madre, parece que somos dos hermanas, la gente. Son hermanas, ¿no? Bueno. A pesar de todo lo que me ha sucedido, siempre he sido yo misma e intentado seguir adelante con una gran sonrisa y siendo como soy. Bueno, María, tú quieres agradecer el apoyo a tu madre, pues de la mejor forma que sabes que es cantando, vas a cantar el Quédate conmigo, de Pastora Soler, así que adelante cuando quieras. Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí Perdón por el dolor Perdón a cada lágrima Yo sé que no merezco más Pero si no te tengo aquí No sé vivir Quédate conmigo No te vayas Perdóname Si no supe amarte Amar No hay amigo No hay amigo el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás en un salto Ya no hay recuerdos del ayer Solo las horas en tu piel Solo las horas en tu piel Amándote Quédate conmigo No te vayas Perdóname Si no supe amarte Amar No hay amigo el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol ¿Y ahora qué? Muchas gracias Un abrazo, madre e hija, por favor A ver ese abrazo Maravilloso Me ha encantado la sorpresa, no me lo esperaba La voy a matar Ay, ha sido de gusto, ¿verdad, Ana? Sí, se emociona, a ella nos emociona a nosotros Muchísimas gracias, tienes un pedazo de voz, ¿eh? De verdad Ahora vamos a conocer a Mayron Un chico transexual Y su novia Olivia Ellos vienen a contarnos su historia de amor y superación Que entre Mayron y Olivia Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Bueno, lo de ustedes es una historia de amor verdadera, además, ¿eh? ¿Poco tiempo juntos? Seis meses Seis meses Seis meses intensos, me han dicho A ver, cuénteme ¿Cómo te conocieron? Pues nos conocimos a raíz de que está en la misma clase que mi hermana Y pues al contacto visual nos llamamos la atención y pues fue un acercamiento mutuo ¿Quién se acercó? A ver, antes, tiene que haber un acercamiento antes de uno que de otro Yo di el paso ¿Diste el paso? Yo di el paso de... Este es más atrevido, ¿no, Mayron? Bueno, vamos a hablar de tu historia Eres un chico transexual Desde pequeño tuviste claro que... Que eras un hombre De toda la vida Yo siempre he sido un hombre Por dentro, por fuera O sea, yo a los siete años, cuando tenía ya más o menos conciencia Fue cuando le dije a mi madre por primera vez que había algo raro en mi cuerpo que no era normal ¿Y qué te dijo en ese momento? Pues es que en verdad no me entendía bien O sea, yo no me explicaba del todo al decirle que... ¿Por qué tengo tetas y mis amigos no? Claro Esas cosas Y bueno, me dijo... Pensará que era de la edad En plan... Es un niño, escuchará cosas en la calle y me lo dirá ahora Claro, y siendo un niño es muy difícil de explicar eso Exactamente ¿Cómo se siente un niño en ese momento? En el colegio estamos viendo fotografías Cuando ves esas fotografías, ¿qué recuerdas, por ejemplo? Recuerdo momentos duros y a la vez buenos Porque no todo en esta vida es malo O sea, yo lo pasé mal porque se metían conmigo Pero lo superé yo solo también En el sentido de saber auto-aceptarme Porque si yo no me aceptara, yo no estaría aquí Cuando eras mujer practicabas la lucha canaria O sea, nunca fui mujer Bueno, cuando... Socialmente me veían como mujer Exacto Y sí, practicaba lucha canaria A los siete años empecé a luchar Con un equipo mixto en ese entonces Porque al ser una mujer en ese momento Era la única que estaba ahí Y bueno, fui progresando en la lucha Y me vieron como una niña bruta Porque tenía una fuerza que no me la quería ni yo Pero bueno, o sea, no sé Yo creo que salen los genes En el colegio, me imagino que habrá sido difícil para ti Demasiado Porque yo soy una persona que nunca se queda callado O sea, a mí me preguntaban y yo respondía Porque no tenía nada que esconder ¿Pero qué te preguntaban, Mayro? ¿Por qué te gustan las chicas? ¿Por qué dices que eres un niño? Preguntas... También me decían preguntas malas En las que saben perfectamente lo que hay Y las preguntan para ir a hacer daño O sea... También hay que dejar claro que no es lo mismo la sexualidad que el sexo Efectivamente Es totalmente diferente Tú puedes ser una persona transexual Y tu sexualidad puede ser... Tu sexualidad en este caso puede ser diferente Oye, Mayro Cuando estás en el colegio Están los niños que ven que... Que bueno, que se sale de lo normal para ellos Ver a una persona que... Que realmente no está a gusto y conforme consigo mismo Para ti, eso de autoreafirmarte constantemente Debe ser complicado Es complicado porque llegas a pensar en que sobras en esta vida En plan... No te sientes escuchado por la gente Cuando tú pides ayuda de... Me está pasando esto en el colegio O me están haciendo esto O me dicen esto Y no te dan respuestas ni ayudas Piensa... A lo mejor soy yo el que lo está haciendo mal O... ¿Qué puedo hacer? Porque yo no entendía esos insultos Porque yo no hacía nada malo a nadie Yo iba a mi clase como cualquier niño Iba a estudiar Y ahí era una masacre Mata al pollo en el recreo ¿Sabes? Entonces... Mayro En casa tus padres como... ¿Cómo lo encajaron? Pues... Yo vivo... Toda la vida... O sea, de toda la vida vivo con mi madre Porque mis padres están separados Y tengo más trato con mi madre en ese sentido del tema Porque con mi padre no hablo mucho de ellos ¿Por qué? No me... No tengo trato con él ahora Porque pues... Cosas de la vida que no... Sí, que no vienen al caso Exacto Y bueno... O sea, su aceptación la tengo Porque, a ver... Que no es que tenga que pedir una aceptación Simplemente contar lo mío Y decir cómo me siento Y si lo quieres entender bien Y si no, pues mira, yo voy a seguir mi vida Te guste a ti o no te guste Tenés muy claro Exactamente Oye, ¿cómo comenzó el cambio? Pues el cambio comenzó tarde Porque para mí fue tarde Pero mejor tarde que nunca Eh... Fueron los 16 años cuando me vine a Tenerife a vivir Porque vivía en el hierro Tuve 16 años en el hierro Ahí metido Sin poder salir Y bueno, al no... Al no estar tan visto Eh... El tema de transexualidad Pues... No lo llevas muy bien En una isla pequeña En la que hay mucha gente Con la mentalidad antigua Pero bueno, me vine a Tenerife a estudiar Y ahí empecé el tratamiento Y bueno, o sea, empecé a los 18 Porque me tuvieron que llevar por Trámites psicológicos, psiquiatras y... O sea, barbaridades Porque eso no debería de... ¿Por qué? ¿Barbaridades? O sea, porque yo no estoy enfermo No tengo ninguna patología rara Ni... O sea, soy normal Claro Y yo no tengo por qué ir a un psiquiatra Para que él apruebe de que yo no tengo nada Porque simplemente dije que yo no estoy a gusto con mi cuerpo Y que... Ya está, yo soy un hombre Para ti se te hacía difícil ir al psicólogo No me gusta contar... Parece ridículo lo que puedo decir Pero no me gusta contar mi vida a un desconocido O sea, en el sentido de que yo pienso que él no me está ayudando Entonces si no me estás ayudando No me gusta contarte más nada porque es algo en vano O sea, yo te digo que mi cuerpo no es el mío Que yo necesito cambiar porque no me siento a gusto Y él me decía que no Que yo era una mujer lesbiana Y... Eso frustra Frustra porque no te está entendiendo Y piensas que puede haber gente que no te entienda Y que no puedas dar el paso por culpa de esas personas Ser transexual no significa tener ninguna enfermedad Ninguna patología rara que diga la gente Ser transexual significa poderío y fuerza en sí mismo Para saber quién eres y por lo que estás luchando Llegabas a casa fastidiado Uff, cabreado con la vida Y con mi casa O sea, yo lo he pagado con todo el mundo Era muy agresivo Porque era mi única forma de expresar La rabia que... Que me daba Bueno, una rabia que... Gracias a Olivia Pues... Tu novia Que lleva contigo muy poco tiempo Pero ha sido muy intenso Ella está calladita, no habla Pero voy contigo, Olivia Oye, ¿para ti qué ha significado, Mayro? Pues... Una persona súper especial ahora mismo en mi vida Una de las más importantes La rabia de un físico A mí lo que me importa es su personalidad Por lo detallista que es Cariñoso, amable Y el corazón que tiene Me encanta y lo quiero mucho Cuando lo conociste Tenías claro que era un chico transe No La primera vez que lo vi no sabía No sabías nada No Y luego me enteré ¿Y cómo fue ese paso? Pues... A ver, es que... Ella me dijo... O sea... Yo no sabía que ella... Eso tiene que ser difícil, ¿eh? Exactamente Porque yo había salido en televisión Exactamente Yo... Yo había salido en televisión Y yo no lo escondo Yo... En mis redes sociales lo pongo No tengo por qué esconder nada Yo no... No me avergüenzo de ser como soy Y... Me... Me chocó bastante que no lo supiera Porque... Me preguntó Me lo preguntó En plan... Pero... ¿Te lo preguntó por qué lo intuías, Olivia? Me lo dijeron ¿Por su físico o por qué te lo dijeron? Me lo dijeron ¿Te lo dijeron? Sí, sí, sí Y cuando te lo dicen, ¿cómo te quedas? Pues no... O sea, me quedé con un poco de shock No me lo creía Pero aún así... El día que nos presentaron ya oficialmente Tuvimos como una conexión, ¿sabes? Como un flechazo No paramos de hablar, tal... Y quedábamos... Y día a día Y bueno... Todos los días juntos Seis meses juntos Con tan poco tiempo Nos hemos complementado muchísimo Nos conocemos ya con tan solo mirarnos Sabemos qué está pensando el otro O sea, es una conexión brutal ¿Te has contado que es como si fuera tu mujer ya? Sí ¿Sí? Como si fuera mi mujer Pues Olivia, te digo una cosa Tú has venido un poquito engañada aquí Para que ya lo tengas claro Piensas que vienes a escuchar Toda la historia de Mayron La historia de su cambio Pero no Estás aquí porque Mayron Quiere decirte algo ¿Vale? Mayron, cuando quieras Mirar a los ojos Con tranquilidad A ver Pues... A ver, estoy un poco nervioso Por si me tiembla de algo No te preocupes Tú tranquilo Coge aire Y cuando quiera empezamos Pues quería darte las gracias Por aparecer en mi vida Por darme... Voy a llorar Espera Tranquila Por darme todo ese apoyo Que... Que no he encontrado en nadie En mi vida Que eres muy especial Porque... Gracias a ti Soy quien soy Porque no... No tenía esa seguridad Para poder expresarme Tal cual Ser yo mismo Y... Y gracias a ti Lo he superado Porque... Para mí Te lo he dicho Desde el primer día Para mí Eres la mujer de mi vida Y por eso Quería decirte Que... Fueras mi mujer No te doy un anillo Te doy mi corazón Y... Que no quiero Que se despares nunca de mí Eso es un sí Sí Oh, qué bonito Felicidades Gracias ¿Hay boda entonces? Hay boda Lo que no tenemos fecha Olivia ¿Qué te parece? Estoy flipando ¿Te sales casada de aquí De las historias de DTC? Estoy nerviosa O sea, no me lo esperaba Muchas veces habíamos hablado de eso Porque nos complementamos súper bien Como pareja y demás Pero... No me lo esperaba para nada Oye, Olivia ¿Se puede decir que Mayron Es el amor de tu vida? Creo que sí ¿Crees que sí? Creo que sí ¿Estás convencida? Hombre, para casarse hay que estarlo, ¿eh? Mayron, para ti es el amor de tu vida Para mí lo es ¿Lo tienes clarísimo? No hay ninguna otra Qué maravilla Bueno, hay boda Hay boda ¡Ay, qué bonito! Bueno Hay boda y yo quiero invitación Porque, vamos, se casan aquí En nuestro plató Así que tengo que verlo Muchísimas gracias Por la lección que han dado hoy Y que vaya genial esa boda Un placer Gracias Nuestra siguiente invitada Es una niña de 23 años Con síndrome de Down Algo que no le ha impedido Ser toda una artista Si no, vean ¿El señor Pinky? Sí, y quiere que sea Su nueva imagen de ropa Yo Es su imagen De ropa Sí Tú serás Mi manager Oh, no, Tracy ¡Entren Bea y su madre Ana! Bueno, Bea Eres toda una artista Sí ¿Verdad? Sí ¿Cómo estás? Bien ¿Siempre tuviste claro Que querías ser artista? Sí ¿Sí? A ver si me vas a quitar el puesto Ahora te vas a poner presentadora también No, tranquila Oye Ana ¿Cuándo te dijo tu hija Que querías ser artista? Bueno Ella en realidad Decirlo nunca lo ha dicho Siempre desde pequeña Yo creo que El 100% El 80% de las fotos que tiene Es con un micro Siempre Le gusta mucho El que nace artista Nace artista Sí, mi niño La verdad que sí Y además con corazón Se le ve Se le ve Bueno Cuéntenme A ver ¿Cómo ha sido eso? ¿Has hecho teatro? ¿Has cantado? ¿Has bailado? ¿Has hecho de todo? Sí Cuéntame A ver Pues Pues ahora Estoy hiciéndome Ahora estoy hiciéndome En 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 ejercicio Ahora estás haciendo ejercicio Sí Están ensayando el teatro ¿Verdad? Sí Vale ¿Y qué más? ¿Qué más haces tú? Eh Pues El aso que hago es trabajar ¿Me trabajas? Eh Eh El trabajo ¿Qué le pisas? Eh Telepizza Ajá Ah, que haces pizza A mí me encantan las pizzas Sí Trabajas Sí Eh ¿Me vas a hacer una pizza un día? Sí, claro ¿Seguro? Sí Sí De pepperoni, ¿eh? Sí El pepperoni Y atún Cebolla De lo que tú quieras José Te lo vas a hacer ¿Verdad? Bueno Sí Estamos viendo imágenes De una obra de teatro De un musical Sí De la fundación Disa Ahí la están viendo Sí Bueno Fue hace Sí Fue hace tres años Es un proyecto Que empezó la asociación Down Las Palmas Que es donde Bea pertenece Y Y Disa Y bueno Fue Fue el primer año Y decidieron que Rubén Darío Su Su director Y Mamán Darío Darío Sí Decidieron que Bueno Pues que fuera ella La protagonista La verdad es que Fue un palo Fue mucha responsabilidad Incluso perdió hasta el pelo Se le cayó muchísimo Porque de la responsabilidad De la responsabilidad El estrés Yo me he levantado por las noches Y la oía Ensayando De madrugada Sentada en la cama Fue como Como una obsesión Al final la obra salió súper bien Y ya este año Es el tercer año Que Que la imparten Están ensayando una nueva Que no tengo ninguna información De qué obra es Pero sí Todos los años Es un exitazo Y era en el Pérez Galdós Y muy bien Y ella pues bueno Fue ahí la pionera Hombre Con eso demuestra Que una persona Que aunque tenga Síndrome de Down No hay nada Que le impida Conseguir su sueño ¿Verdad? Para nada Ella Desde pequeña Todo lo que se propone Lo consigue Tiene una tenacidad Y una Valentía ¿Verdad? Para no llorar No, no voy a llorar Bea Yo creo que estuviste en Madrid ¿Verdad? Sí Madre Sí, porque Es progresamen Es 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 Ordenanza Hiciste una posición De ordenanza Sí Vale, ¿y qué tal fue el examen? Eh, bien Es proletoa Cuéntale Cuéntale el que haces tú Un lunes, por ejemplo El lunes Pues el lunes tengo Informática Bueno, pero te levantas Por la mañana ¿Y qué haces? Eh, eh, eh En casa Sí ¿Vas al centro? Mira mamá Perdón Es 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 Perdón, perdón El primero es casa Es 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 Primero Es Me pierdo Voy a Primero Desayunar Después voy a clase Con mi compañero Sí ¿Y a las doce? A la Mamá Mi niña Tú Siempre Todo No sé No sé A dos El trabajo Telepizza Trabajé en Telepizza Sí Con mi compañero También que tengo Trabajo Pero mira Vea qué pasa con tu madre ¿Eres muy mandona? Poco Poco No sé qué pasa a ella Porque ya hoy Vale Que eres una mujer Totalmente independiente Mamá Espérate Yo voy Por la tarde Tengo Informática Por la tarde Informática Sí Porque te manejas muy bien En las redes sociales También Y hoy 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 Tengo teatro Oye Hoy tienes teatro Qué bueno Qué bonito es el teatro Ana ¿Qué cosas te ha enseñado Tu hija Vea? Ay Todo A ella siempre le dicen Que Que yo soy su pilar Y yo digo que no Que mi pilar es ella Siempre ¿Por qué? Voy, voy Me está diciendo pelota Donde tú la ves Bueno Vamos Pues porque ella No me quiero emocionar Es un ejemplo a seguir Ay no llores mi niño Que no cariño He hecho chulado No voy a llorar Ay por favor Por favor Por favor No estoy a tu lado Que te como Madre mía Dios Es súper luchadora Y Es una niña que No le gusta nada Los conflictos Cuando hay alguien nervioso Siempre ella es la que calma Es un ejemplo de tenacidad Todo lo que se propone No Da igual la traba que tenga Ha superado muchas barreras En cuestión de De Recibir desprecios Y desmanes Pero ella siempre ¿Ha sufrido? Sí Mucho Lo que pasa que Ella Lo supera con Tú nunca le ves ni un gesto Ni nada A quien ella le hace algún gesto Ella le sonríe Pero como es posible Que todavía Hay gente así ¿No? Hay gente que haga eso Sí Impresionante Ella lo Lo que pasa que Bea tiene una forma de ser Que ella se crece Ante Ante la adversidad Y entonces ella no ¿Qué te pasa? Ah, que estás viendo las fotos Sí Sí Entonces ella no No Ella no Ni le guarda rencor a nadie ¿Estás emocionando Bea? No Es la foto ¿Te estás emocionando Por las fotos con mami? Sí Ah Porque mamá ahí me mira bien Pero mamá tiene Mamá tiene Me he vestido Es super guapa ¿Soy guapa? ¿Mamá es guapa? Sí Pero si soy una mandona Dices Ya, pero ya no Ah, ya no Eso fue el de antes Oye, Ana Mira Nos has contado Lo que ha significado Para ti Tu hija Bea Pero lo que tú no sabes Es que vienes aquí engañada ¿Vale? Porque Bea te quiere decir algo Y así que Mira que estoy muy Bea ¿Qué significa para ti mamá? ¿Ahora la llores tú? No, no, no ¿Emoción? Sí Venga Pues mami Venga Pero si no Tranquila Hola Hola mami Yo vengo aquí Este programa Que te voy a dar un beso Estoy siempre de tu lado Que te voy a querer Perdón No pasa nada Yo sí te quiero Que más nadie Yo siempre Tú eres mi madre Que no me he agafado nunca Porque tú eres guapa Tienes pareja Y no me quieres nada Y no me quieres nada Y no me quieres nada Si te quieres Mucho Y yo también Tú me quieres mucho Y papi y yo Te queremos a ti Aunque sea mandona No No Y tú eres más guapa Que tengo siempre Que tú eres Nuestra casa Tú eres ama casa Que me haces comida Y tú eres mi ángel Y te quiero Que más nadie De mundo que eres tú Entera Un abrazo Madre mía Yo tengo una madre Luchadora Que te quiero mucho ¿Vas a seguir haciéndonos llorar o...? No, me van a hacer llorar a mí usted No, yo no, ella Que siempre llora Ay Mira Yo poco Es que sabes qué pasa, José Que hoy porque lo ha hecho aquí Que es súper bonito Pero ella es así todos los días Se le nota Todos los días llegas Y te encuentras una nota ¿Con un rímel? Sí, no pasa nada con mi rímel Todos los días llegas Y te encuentras una nota En el salón O llegas a la hora de comer Y te encuentras la mesa puesta Con una Siempre, siempre Pero es que Ana Te queda algo más La sorpresa no ha acabado aquí ¿Vale? Ella también te quiere cantar una canción ¿Verdad, Bea? Sí Así que ponte en pie Preparamos la música Cuando quieras Ana, la sorpresa no ha acabado de aquí Porque Bea te quiere cantar una canción Así que, Bea Ponte de pie Porque vas a cantar Blanco y negro De Malú Mirando hacia mamá ¿Verdad? Venga Vamos allá Cuando quieras Sé que faltaron razones Sé que sombraron motivos Contigo porque me matas Y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco Tú dices blanco Yo dico negro Tú dices voy Yo dico peco Miro la vida en color Esto es blanco, negro Dices que el amor es suficiente Pero no tengo el valor Sale de frente Tú eres que me hace llorar Pero yo solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar de todo lo que eres tú Que me pidas No somos perfectos Solo por lo supuesto Te amo tu fuerza Te odio a momentos Te regalo mi amor Te regalo mi vida No es la redención Siempre que me lo pidas No somos perfectos Solo por lo supuesto Me trajo cualquier hombre Lo que daría Que no daría Muchas gracias Lo dicho, muchísimas gracias a todos Auténticas lecciones de vida Las que nos han dado nuestros invitados En el día de hoy En las historias de BTC ¿Verdad, Rebeca? ¿Wendy? Claro que sí, José Bellísimas historias de agradecimiento De verdad, nos han llegado al corazón Bueno, y nosotros a punto de terminar Pero, Wendy, nos llegan tantas fotografías Pues sí, la verdad es que sí Ya nos queda poquito ya para terminar Pero nosotros vamos a mostrarles Esas fotografías que recibimos en nuestra redacción Que siempre les pedimos Ahí están viendo esta primera fotografía Que nos envía Pedro desde Arrecife En la isla de Lanzarote También vamos a mostrarles esta otra foto Que nos envía Eduardo desde el Fraile en Tenerife Bonita foto de ese atardecer, creo, en el Fraile ¡Ay, qué suerte que tiene la playa al lado! Y también esta foto de Daniel desde Las Palmas de Gran Canaria A los tres, muchas gracias por enviarnos esas fotografías Y a ustedes también aprovecho y les animo a que sigan mandando fotos Y las ponemos mañana también Hablando de mañana, yo les cuento qué tiempo va a ser mañana Todos ustedes pendientes del mapa Porque mañana despedimos octubre En una jornada otoñal En la que no parece que vayamos a necesitar el paraguas durante el día Porque este miércoles lloverá Pero solo durante la madrugada Después quedarán intervalos nubosos en todas las islas Veremos nubes en cantidad variable Y en algunas zonas nos dejarán disfrutar de ratos de sol Las temperaturas van a cambiar poco El viento va a soplar moderado del norte y nordeste Y en el mar habrá olas de 2 a 3 metros de altura Bueno, temperaturas otoñales entonces, ¿no? Pero se agradece el frío Se agradece, se agradece Mira, mira cómo ya está hoy Chicas, que le voy a mostrar un vídeo Que un adelantamiento, una negligencia al volante Vamos a verlo Bueno Y ven como un ciclista está grabando Un adelantamiento muy peligroso Que casi, ahí se ve como casi se come a ese coche rojo Lo están viendo, ¿no? La furgoneta blanca La conducción temeraria en toda regla A todos los conductores Muchísima preocupación Porque después llega a nuestro programa este tipo de vídeos Ya nos tenemos que ir Claro que sí Mañana les esperamos Será miércoles Diremos adiós octubre Pero desde aquí, desde Buenas Tardes Canarias Hasta mañana 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 Hasta mañana